UNEFON ILIMITADO PRESENTA SOY CADENERO DE UN TABLE DANCE O QUÉ? AHÍ ME DI YA ME ACUERDO EL MOMENTO DONDE ME ACORGABA DE LA FAMA ERA CUANDO UN COMPAÑERO DE FÚTBOL NO SE, EN UN VESTUARIO ANTE DE SALIR A JUGAR AL FÚTBOL ME DECÍA QUÉ ESTÁS HACIENDO ACÁ ANOCHE ESTABA VIENDO UN VIDEO QUE ESTABAS EN EL AZTECA Y QUE HICISTE ESTO Y QUE SOS REFAMOSO ¿ALGUIEN PUDO TERMINAR UNA CARRERA? SOLO TERMINÉ LA PREPA YO SOY NIÑO ACTOR PRIMARIA TRUNCA NOOOOOO ¿Empezaste a vender hamburguesas? Sí, justo Intentaron asaltarlo, quiero que sepas DEME CUADRO CON TOCINA Cuando lo dejas Y dejas de ser especial Para la gente Ahí sientes un vacío muy cañón Y empezar a armar de nuevo mi vida La empecé desde cero Cuando perdí a mi hijo Perdí todo, incluso el miedo Y cuando perdí el miedo Fue cuando dije ¿Qué más tienes, güey? A ti Pues bueno, un episodio más Uno especial, especial, especial Que les hicimos para ustedes Porque mucha gente creció Y toda su infancia está enmarcada con ellos Con sus novelas, con sus trabajos, con sus canciones Con sus conciertos, con la música Con los finales en el Estadio Azteca Este, verdaderamente Hubo una época muy grande De telenovelas infantiles Que sigue existiendo Siempre va a haber Pero fue como la época Si hubiera un cine de oro Este sería como la época de oro De las telenovelas infantiles ¡Ay, qué bonito! ¡Señores, también acá! ¡Violeta Isabel! ¡Mi querida Jurel! ¡Irán Chávez! Y por supuesto, Martín Rica ¡Qué bonito verlo! ¡Eso! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oigan, qué lindo! ¡Gracias por invitarnos! No, al contrario Yo moría por venir Yo también Y yo moría porque vinieras ¡Moría! ¡Ah! ¡Tú también, chaparrito! ¡Qué bueno! Yo pensé que me ibas a decir ¡A ti no! ¡No! ¡No, no! ¡Pero pues ya estás aquí! No, no, hombre ¿Cómo creen? La verdad Es impresionante lo que pasó Luego uno no se da cuenta De la profundidad Y de la importancia De lo que hizo, ¿no? Y más en un trabajo De niños Que Fabián, te sigo viendo La cara y te sigo viendo Como un niño Sigo siendo un niño Te sigo viendo chiquito Te veo así corriendo Al rescate Estamos igual Una edad diferente Pero por dentro Seguimos siendo niños No, ya nos vemos igual Ya nos vemos ya bien acabados La meta Ya nos truenan las rodillas Habla por ti, ¿eh? La verdad, sí Yo creo que yo me llevo más joven que tú Y te llevo 25 años Es que tú eres un sexilleno No ¿Qué te puedo decir? No, hombre Son las operaciones Oigan, qué gusto Qué gusto me da estar aquí con ustedes Y este Fíjate Ahorita que seas de la edad Es interesante Porque ¿Cuántos años tenían aproximadamente Cuando empezaron a trabajar? Yo tenía cinco Yo tenía cinco Cuando empecé a trabajar Y mi primera telenovela Fue a los siete Ok Yo tenía seis Y mi primera telenovela Fue a los ocho Sí Ella estaba Ella estaba Ella sabe Es que a ver, fíjense Nada más para que vayan ubicando De cómo va a estar este programa Vamos a hablar de las telenovelas Que podemos hablar En la que han estado todos, ¿no? Bueno, por supuesto Cómplices al rescate Por supuesto El diario de Daniela Claro Díganme más Atrévete a soñar Atrévete a soñar María Belén Carita de Ángel Luz Clarita Este ¿Qué más tengo por ahí? Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre O sea, imagínense nada más Que vivan los niños Que vivan los niños Ah, sí, también estuve ahí Sí Código Fama Código Fama ¿Cuál era de Patito? Atrévete a soñar Atrévete a soñar Ajá, pero fíjense lo que dijimos ahorita O sea, simplemente lo que acabamos de decir en este momento Ya estamos hablando de 15 años de una generación completa que creció con ustedes Sí Y que los ama y que quiere saber más de ustedes Qué ha pasado, dónde están, qué han hecho, dónde están parados ahorita Dónde pararon o se sentaron antes Empezamos Porque ya los son niños Ya los son niños Oigan, pues salud Porque van a estar muy enamorados Saludos, me parece perfecto Buen día Saludos Nos echamos un drink Saludos ¿Qué estás tomando Fama? Whisky Whisky Tequila Tequila ¿La envinada? Agua, no tenían vino aquí No Dijes otra cosa No, al ratito fino O sea, en su podcast sí se pone súper chachalaca, ¿no? Pero aquí dijo, no, 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 con muchísimo cuidado No pasa con tortura porque es la infancia No, es que el vino y toma tepache Y esas cosas más potentes Yo tengo que dar función No pasa nada Ay, ya sacó el vino el productor ¡Ah! Aquí está el vino, ¿eh? ¡Ah! El vino, el vino Oigan, a ver, cuéntenme ¿Hace cuánto no se veían? ¿Hace cuánto no se veían? Por ejemplo, no sé Tú, Martín, que vives en Argentina Sí, sí Digo, sé que viniste hace poco Pero de la última vez que los viste ¿Hace cuánto tiempo pasó? Y, por ejemplo, a Dani Que fue la primera que me encontré Cuando vine en 2019 Hacía como 15 años, Dani Sí Por lo menos ¿15? ¿16 años que no nos veíamos? ¿Pensabas en ella? Todo el tiempo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¡Ay! No, para saber es lo más interesante Claro, claro, claro En los peores momentos él pensaba Bueno, pero conozco a Daniela Y eso fue peor que esto ¿De 15 años? Sí, por lo menos 15, 16 años Porque en el caso mío Yo regresé a mi país Y fue así como que tiré la bomba de humo Para todo esto Y prácticamente ni siquiera contacto Nada, después con las redes Ahí como que me acerqué un poquito Pero de vernos físicamente Fue en Monterrey Estaba en una estación de radio Haciendo promoción de unos conciertos Y de repente se abre una puerta Y aparece la niña Y fue muy lindo ¿Y qué le dijiste? ¿Quieres ser mi novio? ¡Aaah! Ni siquiera ahora le dije ¡Aaah! ¡No! ¡Sí! 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 Muy lindo ¿Cómo se hizo famosa la frase, no? Sí, es que fue un final, la verdad Fue el primer final en vivo que se hizo Claro Creo que tuvimos esa fortuna De tener telenovelas muy representativas Ajá Y que fueron pocas las que a final de cuentas Se hicieron un final en vivo Sí Y tenía mucho eso Las de Rocio Campo Las telenovelas infantiles de Rosy Tenían mucho ese sello Sí De terminar Nosotros con cómplices terminamos ¿Pirata Fuentes? En Luis Pirata Fuente en Veracruz Ajá Y estuvo padrísimo Y hasta hubo un desfile, ¿no? Sí, sí Creo que hubo un desfile antes De todo Estuvo increíble La verdad es que la gente Siempre fue muy maravillosa con nosotros ¿Qué se siente ver a una persona 25 años o 15 años después? Alguien con quien viviste Con quien... Porque solamente ustedes pueden saber Sí La fama que tuvieron De todo lo que experimentaron De repente esa vorágina Así de ¿Qué es esto? ¡Qué locuro! ¿De qué es esto? Así de todo Y de repente No verlo Y volverte a encontrar a esa persona Ahora que se encontraron Con 15 años de diferencia Que... Es como si le hubiéramos puesto pausa y play La verdad Sí Con todos Creo que con todos nos pasó lo mismo Sí dejamos de vernos mucho tiempo Pero justo lo que dices Eso que compartimos y que vivimos Es único Y es algo que nada más nosotros entendemos Y esa química Pues es finalmente como si la primaria Claro Nos criamos juntos Tal cual ¿Saben dónde pasa mucho? En los hermanos Por ejemplo en los hermanos Cuando tienes una vida complicada O pasó algo fuerte en tu casa O tal De repente te peleas con tu hermano Con tu hermana Y de repente dices A ver La única persona que sabe Que estuvo ahí sufriendo Y con los dolores que vivieron Fueron ustedes dos Son los únicos que lo saben ¿Estás de acuerdo Violeta? Totalmente de acuerdo Sí, es como complicado Muy complicado Pero A mí me dio mucho gusto Que pudiéramos reencontrarnos Porque sí En mi caso Con las chicas Con todas las divinas Y con todo Atrévete a soñar Que para mí no fue divertido Para mí fueron de los momentos Más complicados de mi vida Y esto es algo que no había dicho Este Porque yo estaba dejando A mi hijo en casa O sea Yo ya era una señora O una chava de 24 años Con un hijo de 6 años Y mis compañeritas Si tenían 13 Tenían 16 Tenían 14 años ¿No? Solamente éramos unos cuantos Los que ya teníamos Como la misma edad Pero para nada Estaban en el mismo mood Ellos estaban siendo Famosos y ya En mi caso era Para mí La fama fue súper abrumadora Entonces poder encontrarlos ahora Para mí está siendo padrísimo Porque puedo disfrutarlos Desde otro sitio Ya no tengo que estar preocupándome Por si Omar comió o no Si le dejé algo o no Si hay que pagar una cuenta o no O sea Como que Estoy disfrutándolo Desde otro sitio Claro Pero en mi caso En ese preciso momento Yo sentía El peso De una responsabilidad Gigantesca Porque además Todos los ojos Estaban en nosotros Sí O sea El día que yo vi mi cara Este Chueca En un libro para dibujar En Tepito Dije Esto ya Se descontroló Había O sea Si viste tu cara En un libro de colorear Claro En un libro de colorear Que decía Atrévete a soñar Mal hecho Al lado del libro vaquero Así Así Te lo juro Fuera de coto Colorea Antonella Exactamente Colorea A tus personajes Atrévete a soñar Y ya sabes Era como el libro De dibujar Pero era con la carita así Y la boquita chueca Pero dices No O sea Si ya llegamos a la piratería En este país Es porque de verdad La rompiste Exacto O sea Había un montón de cosas Que sí En muchos sentidos Eran chidas Para mí no eran chidas Claro Yo ahorita que pude platicar Con Dani Báñez Y así Me decía Es que tú Te freseabas mucho Y yo No nena No es que me freseara Es que Los pequeños momentos Que yo tenía Le hablaba a mi hijo Para saber cómo estaba Y si no Nos llevaban a hacer unas fotos Y si no Nos llevaban a grabar La canción nueva Y si no Córrele Porque tienes que aprender La nueva coreografía No, no Que crees Son cuatro coreografías Y ya dormiste No me importa Así que Levántate Y o sea Las giras de atrévete a soñar A nosotros no nos llevaron Ni maquillaje Ni peinado Nada Nos hacíamos cargo Nosotros de todo Así Por supuesto O sea No, o sea Literal Nos decían A ver Somos un montón Y necesito que se pongan las pilas Ustedes que han hecho teatro Enseñenle a las niñas Que no saben Entonces fue como de Ok Entonces aventarte Un entrenamiento previo Sin poder tener Un entrenamiento real Sino como que todas Fuimos sacándolo Como pudimos Pero además Dábamos las escenas Que teníamos que dar Eran jornadas larguísimas Porque eran treinta y tantas O cuarenta escenas En un mismo día Y no me dejaran mentir Todos mis compañeros Aquí lo saben Eran cuarenta escenas Pero entonces Terminaba el día De llamado el viernes Y así como terminaba Era correr a dar Este Al avión Para subirte Medio dormir Despertar Medio desayunar Este Correr a hacer soundcheck Regresar Medio comer Arréglate Maquillate como puedas Y luego regresa Y después afuera Eran montonales de filas De personas que nos estaban esperando Papás que llevaban horas ahí Y me jaloneaban Por ti Estoy aquí Y pobre de ti Si te vas Te tomas una foto Con mi hijo Pero mientras Te están jalando Porque ya vas tarde ¿No? Y es de Perdón señora Y en la cabeza Tienes Mi hijo Estás solo Sobre todo Sí O sea el día que yo recibí La llamada de mi mamá O de mi papá No me acuerdo Que me dijeron Viole En esa época No había redes sociales No es como que te podían mandar un video Y ya ¿No? Omar aprendió a andar en bicicleta Estábamos en Guadalajara Nunca lo voy a olvidar Y me aprendió a andar en bicicleta Y yo No me digas ¿Y cómo le fue? Padrísimo Se aventó Se cayó como dos veces Pero está muy bien ¿Cómo estás Omar? Mami Ya sé andar en bici Gracias por mi bici Te amo mamá Bye Y yo me sentía la peor del mundo Porque no Porque no había estado con mi hijo El día que aprendió a andar en bicicleta Y como esas te puedo contar Otras cuarenta ¿No? Fue muy padre para mí Ay Es muy temprano Ya voy a llorar Este Ay Fue muy padre para mí Que vino el concierto de De dos miles pop tour En la arena Ciudad de México Y mi hijo estaba en el escenario Digo Mi hijo estaba en el público Gracias Ay perdón Tranquila Mi hijo estaba en el público Él nunca me Él nunca me vio en conciertos Porque era tan chiquito Que a mí me daba mucha Mucha Terrible que le fuera a pasar algo O que los fueran a empujar O ¿Qué te puedes imaginar? Le consiguieron el acceso Para que estuviera con nosotros Abajo Me dicen Ven Violeta que tienes que tomar una foto Y yo sí Ya voy ¿De qué? Y en eso lo veo entrando No podía dejar de ver al niño chiquito Pero ahora un niño grande ¿No? Y me abraza con todo el corazón Y me dice Mamá No inventes Es que ¿Qué pedo con esto? ¿Me puedes explicar? Y yo mi amor Esto hacía para llevarte a comer a la casa Y me dicen Me hubiera encantado explicarle a mi niño de seis años Esto que estoy sintiendo hoy Te amo mucho mamá Gracias por todo lo que has hecho por mí Ay yo güey Mi vergüenza fue de Hermoso Yo le debo tanto al público Porque en esa época yo no lo pude disfrutar Yo no pude decir Qué chingón Estamos siendo guau No güey No yo no Para mí Era abrumador No poder tener una vida Yo quería salir de trabajar Y llegar a mi casa Y decir Hola mi amor Soy tu mamá Y ya Era muy difícil No sabes cuánto Entonces Ahorita para mí Poder estar Reencontrándome con todos Porque aparte A todos estos chiquitos Los vi En pasillos Tal vez no convivimos En las mismas telenovelas Tal vez no hicimos Las mismas Los mismos proyectos Bueno con Dani y yo Estuvimos en obras de teatro juntas Siempre buscando Querer hacer cosas juntas Porque es mega talentosa La admiro muchísimo Yurem que tiene un corazón Y un alma Así Que ilumina Donde sea que está Este señor Que para aeropuertos Y llega Y el público Lo ama tanto Y Fabián con ese carisma Y ese gran humor Que tiene Te lo juro Los estoy viendo Por primera vez Estoy viéndolos Como en la película De Avatar Que dice Te veo Ajá Realmente estamos aquí Ahora si puedo convivir contigo Ahora si puedo disfrutarte Ahora si puedo amarte Ahora si puedo Disfrutar el escenario Y decir Estamos jugando Porque en esa época No Y creo que justo Es algo que nos une Porque Yo no trabajé con Yurem Cuando estábamos niños Ni con Violeta Pero tuvimos una infancia Muy similar Muy complicada Y complicada En muchos aspectos El reencontrarnos ahora Es sentirnos En nuestra pecera En nuestra misma zona De confort En nuestra área De hermandad En nuestra hábitat Que si no lo viviste Como nosotros No lo vas a entender Solo ustedes Lo pueden entender Y como dices tú Hoy es con otra madurez En otro momento ¿Cuántos años tienes? Yurem ¿Cuántos años tienes? 32 ya 32 Dani 35 35 37 38 34 O sea son completamente Unos adultos Unos adultos Con toda una vida ¿Quieres una cerveza? Por favor Ahora sí Le alcoo Por favor Ahora te pasen Una cerveza Oye O sea son completamente Unos adultos Entonces es muy interesante Ver lo complicado Que era Ahora A toda la gente Que está entrando A la plática Y a la entrevista Pues bueno Bienvenidos La vamos a pasar Increíble Como están viendo Va a ser muy interesante Poder platicar Y antes de pasarme A otro tema O de arrancar Con alguna cosa De los inicios De todos estos proyectos Y poder platicar Con todos Va Empezando con lo que Están diciendo ustedes dos ¿Lo volverían a hacer? O sea ¿Estuvo bien? O sea A pesar de todas Las complicaciones De lo difícil De que te saquen De tu vida De infancia Porque quizá Mucha gente Está pensando ahorita Pero entonces ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué saliste? Voy primero contigo ¿Lo volverías a hacer? Pero por supuesto Yo no sé por qué Porque digo Atrévete a soñar Fue el boom Y fue donde la gente Pudo conocerme Y saber que existía Y que tenía Y que era una chavita Que bailaba y cantaba Y lo hacía bien Pero la realidad Es que mi carrera Empezó al igual Que Yurem Y que Dani A los seis años O sea Y mi primer telenovela Fue a esa edad O sea Fue a los seis años Sí Porque ya lo tenías Desde chica En tu caso Lo volverías a hacer Sí Totalmente También fue muy duro Por varias razones Pero no lo cambiaría Por nada Porque forma parte De lo que somos hoy Si no hubiera pasado eso Creo que no estamos En este gran momento Ahora Entonces sin dudas Totalmente Totalmente No me imagino Mi vida de otra manera Sí ¿Qué perdiste tú En el camino? O sea ¿Qué se pierde Cuando uno es un niño Un niño famoso Un niño actor O sea Primero un niño actor Un niño cantante Y luego además Niña famosa Porque no por ser actor Ya eres famoso Pero en tu caso Sí Sí ¿Qué perdiste tú? Yo creo que Esa es una pregunta Muy interesante Que apenas ahora Estoy entendiendo Porque Como que siempre causa Mucho conflicto Como de la infancia Porque evidentemente Yo no conozco otra infancia ¿No? O bueno No la conocía O sea Para mí Esto siempre fue lo que hice Y yo decía Pues ¿Qué más hay o qué? ¿No? Y ahora que veo a mis sobrinos Que tienen siete Ocho años Digo No manches Yo a esa edad Ya estaba siendo Conciertos Estaba en giras Estaba Era otra cosa Creo que Por ejemplo A mí no me gustaría Que ellos lo hicieran ¿Me explico? Por el estrés Que uno vive En ese momento Pero si lo volverías a hacer Yo lo volvería a hacer Por completo Sí Yo sí Yo sí No sé No sé Con un disco No se pega No Sí Pero pues Es que es mucho estrés Creo que eso Creo que eso Es lo principal Pero que lo volvería a hacer Sí Sí Ahorita vamos a profundizar Sobre ese tema Pero Jurem ¿Lo volverías a hacer? Sí En pedos ¿Pero fue Fabián? Totalmente Totalmente O sea Al final es la vida Que de alguna manera Escogieron Porque eso es importante Porque luego mucha gente Podemos pensar Pero entonces Que los papás los obligaban Entonces casi casi es como Lo mandaban a vender En la esquina Para que regresara Con dinero Ve a vender tu cara En Televisa Ve a vender nuestros genes Argentinos Y cerca La idea Para después Quirogenizarlo Vamos a vender Todos los genes Amor Todo mal No ¿Sabes qué pasa Jordi? Que has de cuenta Que imagínate Que desde muy chico Encuentras tu pasión Se dan la oportunidad De vivir De hacer lo que amas Con todo tu corazón Y tal vez Con la oportunidad De hacerlo toda tu vida Está increíble Aún con todo eso Era tanta su pasión Que lo volverían Que lo volverían a hacer Oye ¿Dónde han estado? O sea Eso me parece Bueno Evidentemente Bueno es que Dani También ahora ya la he visto Muchisísimo Y a Jurem Y a Violeta Pues como le digo A Violeta la veo En cada siguiente proyecto Siguiente proyecto Que tenga Con Violeta Violeta Es el presente Dirige Escribe Y cuídate Jordi Porque llegan el programa No si estoy aquí a la vida Sí, sí, sí La entrevista Con Violeta Pero este Pero por ejemplo En el caso De Fabián O de Martín Hace un rato Que no los veía Fabián ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado con tu vida? Mira yo Soy cadenero De un table dance Ok ¡Ay me día! ¡Eras tú! Salud Pero no es el que abre la cadena Es el que pone las cadenas Hay que cierra Yo decía Yo te veía Por eso Este güey No era el de cómplices Al rescate Que luego llegó Martín Y que luego no sé Si hubo bronca Con ellos Ahí me mandaron Con la chava Que después sufrió A Belinda Y que se armó Un desmadre ¡Ay! Exacto Justo Justo Yo estaba No pues mira Yo me dediqué A estar detrás De escena Me dediqué a producir A dirigir A actuar teatro Dirigí videos musicales Ahorita estoy dirigiendo Voces de una película animada Que va a salir El siguiente año Ya sale en cines Oye Violeta ¿Me puedes incluir? Sí O sea déjanos algo ¿No? Ya Violeta Algo Violeta Isfel Por favor Me he dedicado Me he dedicado Mucho a la producción A estar detrás De todo De todo el rollo A producir conciertos Etcétera ¿Hijos? Tengo un hijo Sí ¿Un hijo? ¿De cuánto? Un hijo de siete años Perfecto Muy bien Muy bien O sea que siempre Empezaste una relación Sí Tengo entendido Que ya no estás En esa relación Pero tienes un hijo De siete años De siete años ¿Cómo se llama? Eugenio Eugenio Perfecto En tu caso Martín ¿Qué hiciste? Yo bueno Me regresé a Argentina Y hice así como Una pausa ¿Después de qué novela? O sea En realidad pasó Bastante tiempo La que participé Fue Clap El último mes Y eso creo que fue En el dos mil cuatro ¿Sí? Sí Y después En el dos mil siete A finales de dos mil siete Es cuando regresamos Con mi familia a Argentina O sea pasó un tiempo Siempre con la música Obviamente Y en Argentina En ese tiempo En esos once años Hasta el dos mil diecinueve Que regresé Hice un montón de cosas Pero un montón de cosas Siempre con la música Al lado Porque la familia es así O sea en realidad Yo vengo desde los tres años Con la música Dicen por ahí Que el primer escenario Que pise Fue a los tres años Porque tienes dos hermanos ¿No? Dos hermanos Que también se dedican A la música Exacto ¿Doses? Dos 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 No sé si te da bien Más atención Están lejirando Así me quieres bajar Exacto Justo No manches Dos hermanos 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 Es que es mía Cris Así que bueno Con mis hermanos Siempre ligado a la música Porque donde estamos Tenemos un estudio de grabación Entonces siempre trabajando Ahí en proyectos Después estuve en un grupo Musical Pero en el ambiente Más nacional Solamente en Argentina En la parte más grupera Por así decirlo Estuvimos girando bastante Al mismo tiempo jugaba Al fútbol Que es otra pasión Muy grande Me acerqué ahí A un club Muy humilde del barrio Y empecé a jugar En la liga Y todo Bueno también Una historia larguísima Como unos ocho años Estuve jugando al fútbol Después de ahí Era muy loco todo Porque era Salir de gira Con el grupo Y hacer un montón De kilómetros Y llegar el domingo A jugar partidos Finales Y así O sea Una cosa de loco De alto rendimiento De alto rendimiento Realmente Oye perdón Te voy a interrumpir Tanto Eras tan famoso En Argentina Como en México No para nada Pero para nada Ni un 10% De lo que es acá Y que se siente De repente Estadio Azteca Llenos Novelas O sea una locura De todo el mundo Hablando contigo Tus caras En los cuadernos Porque así estaban En los libros En los cuadernos En las mochilas En las loncheras Y de repente Llegar a Argentina Es como Es como Aquí No eres famoso Costó trabajo En mi caso Fue hermoso Porque nunca le presté Atención a esa parte De la fama Si bien la respeto mucho Y soy el más agradecido Con la gente Con los fans Que siempre me apoyan Y ellos son el motor De todo esto Pero esa parte De ser famoso Yo desde que llegué a México Ya traía como En la cabeza Música Simplemente música Y si la música Y si la música Me lleva allá Bienvenido sea Porque también Es muy lindo Pero por ser así También fue fácil Regresarme también Porque yo sabía Que allá Como en los 10 años Que yo vivía acá en México Todos los fines de año Nos íbamos para allá De vacaciones A pasar Navidad Año nuevo Y ese mes Que yo respiraba De este mundo acá Era muy feliz Realmente muy feliz Porque Y ya sabes Calle de tierra Todo más simple Era como agarrar Otra vez la raíz Que siempre Mis padres Me inculcaron eso Estando acá Donde sea Hasta el día de hoy Siguen siendo las mismas personas Perdóname amigo Sería como Hablar contigo mismo Como un silencio De todo el barullo Una pausa Exacto Una pausa de todo eso ¿Económicamente No cambió mucho la situación? Sí Sí, sí, sí Porque obviamente Nos dedicamos a otra cosa Pero por suerte Nunca nos hizo falta nada Gracias a Dios Siempre estuvimos Como una base Normal Sí cambió Obviamente Por lógica Aparte Argentina es otro mundo Y los últimos años En Argentina Han sido fatales Entonces Está muy difícil La cosa por allá Pero Como te digo Sí Fue hermoso Porque fue como Respirar de eso Empezar a jugar al fútbol El momento Donde me acordaba De la fama Era cuando un compañero De fútbol No sé En un vestuario Antes de salir A jugar al fútbol Me decía ¿Qué estás haciendo acá? Anoche estaba viendo Un video Que estabas en el Azteca Y que hiciste esto Y que sos re famoso ¿Qué haces? Jugando acá en San Cayetano Los vestuarios Se caían a pedazos O sea Otra cosa Y le digo Yo estoy feliz Que me ves mal Ok Vamos a pensar Tenemos que jugar al fútbol Después te cuento eso Entonces Realmente fue fácil Porque nunca le presté atención Nunca es lo que yo le apunto ¿Hoy qué haces? O sea Antes de todo esto Y de que se juntaron ¿Qué haces? Sigo trabajando en mi música Obviamente a un nivel más orgánico ¿Cantando? Con mis hermanos Sí, sí, sí Cantando Antes de que sea este proyecto De los 2000 Que estamos ahora Y de regresar Yo ya tenía pensado venir Porque casualmente Este año Vamos a cumplir 25 años De carrera en México Desde que llegué a México Y lo que haremos Es festejar con toda la gente Que nunca me suelta la mano Entonces ya estaban Como programadas esas cosas Que va a ser ahora Fin de año Y aparte de eso Giraba con otra banda Que Pero a nivel producción Como Fabián Donde trabajamos Todos los días de semana Hacemos un chorro de kilómetros La oscura Y ya llegaron las caguamas Ya llegaron Las caguamas Y bueno Trabajamos con esta banda Que se llama banda 21 Las caguasakis Las caguasakis Claro Y nada A nivel producción También haciendo cosas Con mi hermano en el estudio Anterior a lo del fútbol Y eso También estuve trabajando Hasta en una metalúrra En una metalúrgica ¿En una metalúrgica? Sí ¿Qué hacías ahí amigo? De todo ¿Qué hacías físicamente? Bueno entré en la parte De despacho Que es este Esa fábrica Una metalúrgica Que ver con hierro Hacía todo equipamientos Para camionetas ¿Ok? Camionetas Y ya sabes El estribo El enganche Bueno no sé como le dicen aquí Para jalar los remolques Ah El enganche Bueno el enganche Esa parte El enganche Entonces Mi primer labor ahí Fue Yo tenía que despachar O sea Envolver todos estos productos Ya sabes Poner para donde iban Llevarlos a tal lugar Estaba muy tranqui Muy bien En realidad Cuando O sea Cuando llego a la fábrica Era una fábrica No grande Ni chiquita Ahí al medio Entonces Aquí lo llamamos Mediana Aquí se dice Mediana Aquí se dice Mediana Exacto Bueno Entonces Arrancamos con este tema Del despacho Pero en realidad Había muchas cosas Llegaba una camioneta Que le tenían que poner un enganche Y deja de hacer eso Ven a ayudar acá Y ahí vamos para allá Y padre Porque aprendí otra cosa Que nada que ver Pero muchas cosas Que nada que ver Muchas cosas Pero fue una experiencia Muy linda dentro de todo esto Para no hacerla tan larga De que estuve trabajando allá En Argentina Pero creo que todo el mundo Tuvo un momento Como de pausa ¿No? Tú Daniela ¿En qué momento fue la pausa? ¿Y qué hiciste? En mi adolescencia Seguí haciendo cosas Que tenían que ver con el medio Pero más onda Como teatro Más chiquito O conducciones O así Hasta que regresé A familia de 10 Que ahí empezó Como otra vez Un ritmo de trabajo Mucho más pesado Pero sí Y eso fue por culpa De mi madre santa Que quería como Que tuviera una adolescencia Normal ¿Alguien pudo? Porque lo digo Con todo respeto ¿Alguien pudo terminar una carrera? Porque trabajaron Desde muy chiquitos Y luego las escuelas Y luego tienes que estudiar ahí Y luego pues Yo sé cómo son los llamados Y de repente Siento yo que mucho Cuando uno es chiquito Este Te van diciendo Sí, los vamos a poner maestros Los vamos a poner maestros Pero cuando empiezan a ver Las televisoras Que hay fama y todo Y los papás también ven La exigencia Tienen que tomar una decisión De este niño Se va a dedicar a esto Y quizá ya no puedes Seguir en la escuela ¿Alguien pudo terminar una carrera? Solo terminé la prepa Ok Yo no terminé la prepa Ok Como carrera Lo de cocina Y este año voy a terminar La de director técnico de fútbol Que también va a ser ¡Ah! ¡Pero! ¡Eso, carajo! ¡Ah, perro! ¡Pero! ¿Tú estudiaste psicología? Yo estudié psicología Pero no la terminé No quiero pensarla como trunca Porque yo Todavía la puedes terminar, claro Sí Porque yo digo Que en algún momento La voy a terminar Pero sí Sí Y tu idea era Como dar terapia No, jamás ejercer No, mi idea era Más bien como Tener ese conocimiento Para poder aplicarlo En la actuación Ok En tu caso, Jure Yo Porque siempre estás muy chiquitito Sí, yo soy un niño actor Primaria trunca ¡No! Primaria trunca No No, yo sí acabé Sí acabé la primaria Acabé la secundaria Acabé la prepa Estudié la carrera de bajo Y composición Pero no terminé Porque antes de terminar Antes de seis Me faltó un semestre Y me llamaron a Reto Cuatro Elementos Entré al reality show Cuando salgo de Reto Cuatro Elementos Pues ya no Ya no tenía la misma agilidad Eso es muy celoso Entonces la verdad Me ardí machín De que ya no podía ser O sea, ya no podía estar En el nivel de los exámenes Y ya lo abandoné Ok Pero a un semestre Estaba un semestre Sí, todavía Todavía leo bastante bien O sea, leo bastante bien Entonces ya tengo un buen De teoría musical Y todavía toco Pero ya no Ya no es ¿Y es algo que te gustaría terminar o no? Sí, pero es que también La neta sí me da pereza Las horas que tengo que dedicarle Porque fueron cuatro años De estar tocando diario Un montón de horas Ok Para llegar al final de la carrera Y a la hora de la hora Pues cuando ya iba a hacer Mis otros exámenes Ya no Entonces este Sí, sí estuvo Sí estuvo rudo Oigan, ¿qué novelas Veían ustedes Que los inspiraban Para hacer después novelas Que a todos los inspiraron? Obviamente yo vi el diario De Daniela con mi hermana Mi hermana es dos años más chica ¡Aquí está! ¡Y es mi amiga! ¡Aquí está mi amiga! ¿Sí? Que tú no sabes O sea, ver a Dani Porque aparte digo Yo ya había sido niña actriz Pero tuvo una temporada En que no había chamba Y literal es la chava De ir a la escuela Que por cierto Fui la niña más buleada De todas las escuelas En las que estuve A ver, a ver Eso me interesa ¿Era la niña buleada Por salir en la tele? Por salir en la tele Sí, claro A todos Pero eso se los pregunto a todos Perdón que te interrumpa Un poco en esta parte Pero eso se los pregunto a todos ¿Cómo? O sea, yo me imaginaría Que el niño actor O la niña actriz De la escuela Es como de Ay, es Daniela Luján Ella sale en una telenovela O es Urem O es Fabián Ahí es mi otra esfera De los ojos preciosos No ¿Por qué? Porque a ver ¿Cómo era en tu caso? Pues en mi caso Por ejemplo Cuando estuve en el espacio De Tatiana Este Que era yo Una de las estrellitas De Tatiana Y estuve muchos años Trabajando ahí Este Tenía 12 años Estaba Si no mal recuerdo Empezando la secundaria Porque siempre fui Niña, ñoña Desde chavita Todos, ¿no? Sí Porque aparte Tenemos que actuar Y tenemos que Haz de cuenta Que nos ponían al profesor Tenías que llevar Todos los apuntes Hacer todos los exámenes Sí Me acuerdo que Perdóname que te interrumpa Me acuerdo que yo Estuve en inseparables Y me hicieron una prueba Ahí de primaria Yo le dije A mi ex Le dije Oye O sea, no fueron inseparables Sí, no El tema regresa El tema regresa Por eso no ganamos Bueno Estábamos en la prueba Y me dije Oye Si toca algo de escuela Tira paro No me apuestas nada de dinero Porque la verdad Es que soy niño actor Y no me acuerdo de nada De la escuela Claro Entonces llegamos Y pues todos eran Ingeniero, abogado, contador Entonces ella fue Y me apostó así Creo que 82 pesos Una cosa así Nada 1800 pesos Una cosa así Y a los otros 32 mil 50 mil pesos Y yo pasé así Y dije Pues van a hacer las preguntas Todos reprobaban Todos reprobaban Todos reprobaban Y me pasan a mí Y me preguntan Y todas las iba acertando Y yo le rascaba así Al subconsciente Porque dije Ahí tiene que estar Ayúdame disco duro Ayúdame Estaba en esta novela Cuando vi eso Es que sí Te lo juro En el camerino Me aprendí Así funciona Fui el único que pasó La prueba Porque a pesar de que Éramos niños actores Pues estudiábamos Bien machín para tratar Yo salí con 9.2 Yo también salí con un Oye pero fíjate Qué interesante Eso que están diciendo Claro Tienes que hacer dos cosas O sea Ir a la escuela Pasar los exámenes Y aprenderte los libretos En mi caso No fueron los compañeros En mi caso Fue una maestra Eso me tocó A mí en secundaria En sexto de primaria ¿Cómo crees? Sí porque ella veía Que a mí me encantaba Todo lo que tuviera que ver Con oratoria Con actuación Ah si todos nos metíamos Y la maestra Le daba mucho coraje Que yo estuviera En la televisión Que los niños Me hicieran más caso A mí que a ella Y Me hizo la vida imposible Pero imposible Mal Que tuve que ir a psicólogo Porque ella decía Que yo nunca iba a ser actor Que yo iba a ser un payaso Y que de payaso No iba a salir Pero mira Yo soy un payaso muy feliz Güey Demeritando también La carrera es el payaso Porque saludos ahí Mira de quién te burlaste Acabo de hacer nada De quién te burlaste Y ni te voy No tienes boletos Para nuestra señora Ahora ella va a ir al ciclo Oye pero qué cañón ¿No? Es como terrible Oye pero entonces ¿Cómo no fui tu mamá? Güey Lo hubiera puesto yo Una regañiza a esa señora Ay Dios Oigan los alumnos Los buleaban Estaban diciendo Por supuesto ¿Cómo era? ¿En tu caso cómo era? En mi caso Por Luz Clarita Que yo iba en Luz Clarita En segundo de primaria Mi mamá a mí me puso la condición Si tú bajas de calificaciones Yo te saco de actuar Porque tu obligación Es esta No andar allá Y entonces para mí era como Sí mamá Sí mamá No yo súper aplicada Pero pues claro Había llamados Y entonces iba Un día a la semana A lo mejor a la escuela Y pues para mí era como No manches Tengo que aplicarme cañón Y entonces ponía atención Hacía preguntas No sé qué Y a una maestra Porque se le ocurrió Decir deberían aprender a Daniela Que casi no viene Que casi no viene Que casi no viene Pero sabe Y yo no De ahí Muerte mortal ¿Qué te hacían? Hubo una vez Que me fui al baño Y saliendo del Cubiculito así Todas las niñas así Del salón Ahí echas bola Molestándome O sea empujándome Y como gritándome cosas Pues bromas de niños O sea ya no me acuerdo Exactamente qué Pero como molestándome Por fortuna Iba mi hermana En la misma escuela Y ella como que creció mucho Y entonces era así De las matonas Entonces llegó así De quién está molestando A mi hermana Y ya ¿Ya vieron que a la tía Le traigo a Arura? Mi hermana Mi hermana Pero sí Siempre me molestaban A mí en la escuela Yo la primaria Así como tal Física Le hice en Argentina Me tocó a los 12 Venirme acá a México Y en las novelas Tenía maestra particular Y iba a rendir A un lugar así O sea ya después No hice más escuela Pero sí sufrí Un poco de eso Cuando me regreso a Argentina En el fútbol Por ejemplo En las canchas de fútbol No sé Iba a sacar un lateral así Y bueno ya sabes Que la cancha es agresiva Y en Argentina mucho más Pero ahí aprovechaban Y me mencionaban cosas De la música Anda a cantar hijo de puta Y me di a Y me jupí Te lo juro Te lo juro La puta la tiene el jupí Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro que sí Eso Pero enamorado de Britney Estás enamorado De Britney Spears Si es enamorado De Britney Spears No Después de eso se me quitó Oye Oye A ver pregunta Si estabas enamorado De Britney Spears No jamás Jamás Casi casi que no la conocía Cuando a veces Imagínense lo poco empapado Del mundo que andaba O sea andaba en otro Pero claro Que llegaron con una Con una Canción Y es como mira Se llama enamorado De Britney Spears El autor de ese tema Y productor de ese disco Que fue mi tercer disco Como solista Se acuerdan Donato y Estefano Bueno Estefano En ese año Del 2000 al 2003 Fue muy fuerte Le hizo muchos discos A Paulina A Jan Ricky Martin Entonces nos llevan A grabar con él A Miami Y cuando nos presentan Los temas Estaba este famoso tema ahí Y yo Bueno vamos a grabarlo Ahora estoy enamorado De Mia Khalifa No espérate No Yo también Oye ahora que ya Me vas a abrir Mis pies pelona Y pasando así Te causa No me da Me da Cosa Ahora me gusta Más que No la verdad Que veo eso Y bueno Yo creo que A todos nos causa Como pobre Todos los problemas Que ha tenido Y se reflejan En esas cosas Completamente de acuerdo Vamos a ir rápido A un refil Aquí lo que hacemos Es que mucha gente Se sienta con nosotros Y se toma una copa Con nosotros Y la gente Nos manda fotos Que están tomando Hay quien está tomando cerveza Hay quien está tomando Whispy Hay quien está tomando Champaña Hay quien está tomando Un chocolate Un té Pero yo siento Que las bebidas Como que te acercan mucho La gente está tomando algo Entonces yo siempre les digo Vayan a hacer su refil Vayan a llenar otra vez Vayan a llenar O vayan a vaciar Lo que tengan que vaciar Y me gustaría que empezáramos A platicar un poquito Del diario de Daniela ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Quiero que hablemos Por supuesto De todas las novelas De todo el rollo De las divinas ¿Qué cosa con las divinas? Nuestro cañón Bueno hay miles de cosas Que les quiero preguntar Porque la verdad Si marcaron mucho Nuestra infancia En mi caso Ya casi mi tercera edad ¿Tú marcaste nuestra infancia? Claro Ahí sí ¿Tú marcaste la nuestra? ¿Tú marcaste la nuestra? 100% Por supuesto Es como nuestro caballo Ahora que preguntabas ¿Qué veíamos? Pues claro Yo veía otro rollo A mí me tocó leer el que hubo le Cuando estaba en la nueva banda Timbiriche Estábamos ahí encerrados En la casa Y me llegó el que hubo le Y yo así Ah, que hubo le Con bisexualidad ¿Qué hubo le Con bisexualidad Funcionó o no? Me costó mucho trabajo Le digo No le cambien Por favor No le cambien Porque está en internet Estamos en YouTube Les mando saludos A la gente que nos escucha De Spotify Por favor Denos las cinco estrellas Para que pueda salir mejor Este podcast Y tengan más El algoritmo cerca Si la gente está en YouTube Comenten todo Nos encanta leer Todos vamos a estar leyendo Todos vamos a estar leyendo Los comentarios Y nosotros Bueno, trato de que La mayoría de los artistas Contesten también Yo también estoy contestando No puedes contestar Todos evidentemente Pero si los leemos Por lo menos yo creo Que si yo los leo todos Y contesto Pues los más que puedo Así es que bueno Vamos a ver un refil Y regresamos Ya se la saben amigos Mensajes y redes sociales Ilimitadas por siete días Increíble Está bastante cool Así que bueno Ya lo ven Para ahora sí Para la oreja Por favor Para otras cosas Que no sea el chismecito Sino también Puede rendir muchos frutos Para lo que sea Porque pues está todo Todo limitado Ahora sí Los dejo Porque la entrevista Está muy muy buena Y esto cada vez Se pone mejor Así que bueno Recuerda que si quieres Más información Si quieres conocer Todos los beneficios Ilimitados de UNEFON O hasta consultar Coberturas Tarifas Términos Condiciones Todo, todo Bueno lo puedes hacer En UNEFON .com.mx Y nos regresamos De volada A la entrevista Que a mí me está interesando Mucho Espero que ustedes también Vámonos Salud Salud Oye Esto hubiera sido Antes imposible ¿No? Verlo en la tele Es como No Es el serafín Y ahora viene Un pedazo Y es de base de fin Este es el fin De Yurem ¿Será el fin? Otra vez Otra vez Siempre tiene que salir El tema Se te está diciendo Oye ¿Qué bien les ha ido Con las envinadas? Nos ha ido muy bien Felicidades Qué gran podcast Veanlo por favor ¿Cuándo vas? Ya pronto Ya por supuesto Que pronto Porque quiero ir Estaría muy bueno Nada más que no habíamos Podido agendar Pero Sí Ahí te esperamos ¿Cómo se me ha ido En las envinadas? En pandemia Por pandemia Porque estábamos Pedas todos los días Y dijimos ¿Por qué no? Hay que grabar esto No Porque más bien Pues siempre tenemos Que esperar a que alguien Nos contrate Y entonces dijimos Pues estaría chido Empezar Y ahora que está La facilidad del internet Pues nosotras Y hacerlo nuestro Y ha ido creciendo Increíblemente Y estamos muy contentas Pero fíjate Está bien interesante Porque luego pensamos Que ese es otro error Que tiene mucho la gente Que pues que tiene una imagen De la gente que sale En la televisión Que es que siempre te va bien Que siempre tienes dinero Que nunca te falta nada Yo me acuerdo Creo que en la pandemia Empezaste a vender hamburguesas Cuéntame Cómo fue La grandiosa idea Se le ocurrió a mi hijo Mi hijo dijo Mamá Y si las vendemos Y yo Oye Sería buenísimo Si las vendemos En esa época Habíamos en un fraccionamiento En donde te juro Tú entrabas al fraccionamiento Y era como muy callado Pero te metías al grupo Y era un mercado Al grupo de Whatsapp Al grupo de Whatsapp La que vendía las quesadillas La de las alitas O sea Ese fraccionamiento Se mantuvo entre todos Porque de verdad Unos vendían una cosa Otros vendían otra Otros te vendían Las chacharitas Pero otro O sea Era un mercado Y entonces le digo Omar Ándale Todavía no cierran el parque Tú quieres el bueno Con los chavitos aquí Pregunta quién es el administrador Y que nos metan al grupo Tú quieres bueno Con los Facebook Con Whatsapp Que nos metan Nos meten al grupo Y literal Fue ir a comprarlas Eso sí Yo ya estaba muy emocionada Y mi esposo A ver Ven acá A ver ¿Cuánto te costó? No sé qué Güey Te juro Las hamburguesas Eran baratísimas O sea Te costaba 30 O sea Creo que la más cara Costaba 50 pesos Te lo juro Ya que nos Ni los tacos De canasta Y entonces Provecho Se la vendemos A los vecinos Güey Me encantó Me encantó Y otra vez O sea Estaba baratísima 50 No tienen un riopan Para violetar O sea Los niños Los niños De la terapia Están riopan Y a veces Mejiga de nuez Te lo quiero al baño Para ya no hacerte Lo largo Y ya para cerrar Resulta que Yo estaba Yo se las vendí Por meses A mis vecinos Gracias a un lugar En el lugar Donde vivíamos Se llama Tizayuca Allá no hay Uber Eats Y estas cosas No existen Entonces Hacen sus propias Flotillas Y se llamaba Enputiza Enputiza Así Enputiza Y así Píselo Píselo Enputiza Así decía Güey En mis historias Así decía Solo fue Esperito en burguesa Enemputiza Muy bien Así Y entonces Güey Se hizo viral Se volvió un pedo Estuvo increíble Fue maravilloso Y de tener De estar en Emputiza De vendiéndolas Después Después me pusieron Enputiza Real Güey Porque Ya no podía hacer Dos kilos de carne Tenía que hacer Diez Tenía que hacer Veinte Entonces Güey Era levantarme A las seis de la mañana Poner una serie Porque eso sí Me eché Todas las series Del mundo Mientras picaba El cilantro Y picaba La cebollita Y entonces Amaba la carne Deseando que a la gente Le fuera increíble Y que mientras las comieran Las disfrutaran mucho Por favor Ayuda A toda la gente Que le está pasando Del culo Y que se putiza Que se putiza Que se hace la pandemia Y putiza Por favor Y que se putiza Y putiza Y putiza Y putiza ¿No? 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 No, no soy católica Pero no Yo me vi la maresla Ay, programa Medivino, ¿no? Sí, claro ¿No? Sí, te lo juro Puedes programarlo Para que no te pongas Arman Y entonces ya Y entonces Después nos fuimos Un restaurante chiquito Y te lo juro Llegaba gente Que decía No es cierto Que Violeta Te hace las hamburguesas Sí, güey Yo estaba en la plancha Feliz Ahora entiendo A Bob Esponja, güey Amo Hacer hamburguesas Te lo juro Hacer hamburguesas Para mí O sea Yo jamás pensé Que iba a encontrar Que iba a encontrar Algo Y el esposo Como don cangrejo Yo te juro Nunca hubiera imaginado Encontrar algo Que amara tanto hacer Como actuar Y fue la comida Y fue la cocina No, mami Es que Cocina es maravillosa Antes del reencuentro Planeábamos hacer Una cocina económica Con Martín Y Violeta Sería muy Güey, hay que plantearlo ¿Viste? Bueno, entonces pasa ¿Cómo se va a llamar? Atrévete a tragar Exacto Bueno, mi esposo Se vuelve súper visionario Porque quiero que sepas Que el visionario De este pedo Es mi esposo Yo con que me dejaron Hacer hamburguesas Era feliz Pero mi esposo dijo No, ya este lugarcito Ya nos quedó chico Intentaron asaltarlo Quiero que sepas O sea, un día saliendo Yo me sentí mal Me decía la que se Deme cuadra con cocina Y en putiza Por favor No Y me dice No Tenemos que irnos A un lugar enorme Ok Estoy hablando mucho De esta historia Pero programadas Por favor No puedo ver No puedo Y pues ya O sea Mi esposo Ya y No puedo ver No puedo ver ¿Es que fue AUDIENCE de mi esposo? No puedo ver Es que fue Sonido de mi esposo la verdad. Oye, pues muy bien por las hamburguesas, muy bien por lo que todo el mundo tenemos que hacer realmente para salir adelante. Por supuesto. Cuéntenme por favor del diario de Daniela, porque fue toda una época, bueno, es que todas las novelas, todas las novelas del diario de Daniela. No, pero el diario de Daniela, qué pedo. Sí, los compres a rescatar. Nosotros corrimos. Nosotros mi hermana y yo nos equivocamos de puerta. El día del cierre y mi hermana estaba llorando porque se iba a perder el final. Ay, tu hermana. Porque parte era en vivo. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? El diario de Daniela voy a contar como mi mitad. Por favor. Yo venía de Luz Clarita y de hacer giras y teatro, etcétera, etcétera. Pero pues la gente me conocía como Luz Clarita. Y la historia que a mí me cuenta Rocío Campo es que ella quería hacer una telenovela conmigo y le pone el diario de Daniela para que yo pudiera recuperar mi nombre. Ok. Ah, para porque todo el mundo tuvo mi trabajo. Era Luz Clarita. Ah, yo pásale Luz Clarita. Ajá, exacto. Pásale, tú eres una hamburguesa que ya estás en chinga. Exacto. En chinga, en chinga. Pásale, tú metes hamburguesa en chinga. Y y entonces empieza el diario de Daniela que tenía como toda esta idea de ser la primera telenovela que fuera este concepto 360. Con música, con un grupo de niños, hacer conciertos. Ahí todavía no existía R.B.D., ¿verdad? No. Ni tampoco Clase 406. Uy, no. No, pues, pues. No, ya la fue en el 99. ¿Fue la primera novela musical? Sí. Sí, de la barra infantil, sí. No me acuerdo con el juvenil que había. Posiblemente se hizo. Pero sí. Porque antes estaban María Belén, Luz Clarita, Serafín. María Belén. Sí, Serafín fue la primera animada. Ajá, exacto. Serafín fue la primera animada. Recuérdame qué papelas hace Serafín, nada más. ¿Yo? Yo era el amigo del protagonista. Ok. Como siempre. Como en la vida siempre. Mucho, mucho, mucho. Oye, muy bien, perdón. Y hubo un día que me llamaron para una junta para saber quién iba a ser el niño, mi pareja. Y fue que llegó Martíncito con su corte de Luis Miguel. Así, muy bonito, en trajecito, así, muy precioso. ¿Trajecito? Sí, me había bloqueado hoy para llegar a impactar. Y desde ese primer día que nos conocimos, hicimos una química increíble. Te estoy hablando 11 años. No, 10 años tenía yo y Martín tenía 12. Ay, no juegues, eran chiquitititos. Éramos unos bebecitititos. Y para el final de la telenovela que nos avisaron, que ese era, no me acuerdo cuánto tiempo antes, que iba a ser en vivo. Ensayamos un montón y eso. Y nos montaron la escena del final, donde nos teníamos que dar un beso en la boca. Y yo estaba muy preocupada. Yo estaba muy preocupada y yo le decía a Martín, es que Martín, yo no he dado un beso nunca. No me vayas a embarazar. No me embaraces. No me vayas a embarazar en putiza. No, Martín, muy lindo, me dijo, no, vamos a, vamos, no hay que decirle a nadie. No hay que decirle a nadie. Y justo en ese momento, te volteas y ya nos lo damos en el cachete. Y yo, ¿de veras, Martín? Sí, de veras, Martín. Y así fue, así sale en el video. Sí, en el video no se lo dan en la boca. Ahora, si hay una cosa que sí te quedaste bastante tiempo. O sea, para hacer un beso de mejilla fue muy largo. Es que así era el ambiente que teníamos que recrear, ¿no? Pero la preocupación de Dani... Teníamos que contar, de hecho. Exacto, teníamos como unos segundos porque, claro, había que lograr que la gente explote, ¿no? Como pasó. O sea, sí les dijeron que el beso dure tantos segundos. Sí, sí, sí. Nos montaron todo y solo, como dice Dani, truqueamos el final por este tema de que no queríamos... ¿Cuántos segundos les pidieron? No recuerdo bien, pero... Dos o tres. ¿O cinco? Aguanten un ratito ahí para que... Si era el final de viernes de 15. Sí, pues, al final, sí. No, aparte Martín bien mañoso me dijo, es en vivo, no nos van a regañar porque es en vivo. Sí, ya no nos pueden decir nada. Ya no nos van a regañar, ya se acabó. Ya se acabó, ya. Ni se va a repetir, ni nada. ¿Y qué les dijeron? O sea, después de que se dan el beso en el cachete y no en la boca. No, nada. Creo que estaban más preocupados por la respuesta de la gente y por qué eran 100 mil personas en un estadio que en el besito. Sí, había tantas cosas que hacer en ese... Como era mitad de capítulo grabado y enlazaban el final. Fue una producción increíble. Fue una gran idea. Enlazar muchas cosas. También cómplices al rescate también se hizo el final en el ASEC, ¿no? También hubo beso con Dani. Sí, en el... En el Luis Pirata Fuente. En Veracruz. Ah, en el Veracruz. ¿Qué hubo todo? Amigos por siempre. Amigos por siempre. Amigos por siempre fue también en el ASEC. Pero, a ver, me regreso al diario de Daniela. ¿Se dieron cuenta de la fama que estaba teniendo esto? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo empiezan a manejar? Porque esto, creo que para los dos, fue el primer proyecto que fue así de... ¿No? Fue un gran boom, sí. Sí, sí, sí. No sé, Dani, si quieres contar algo de eso, primero. Pues sí nos dimos cuenta de lo que era, porque, bueno, finalmente llenar un estadio azteca no es una cosa sencilla. Sí era... Sí era de salir y... Pues tal cual, ¿no? O sea, no podías caminar. Te gritaban y los niños llegaban a todos lados. Pero como que nunca fuimos conscientes, en realidad, de cómo iba a suceder para un futuro. O sea, como que era el momento. Y mi mamá a mí me decía como de la fama es como la escenografía. O sea, de cualquier momento. Se quita y tantán. Así que no te claves con eso. ¿Y lo pudiste manejar bien? Sí, la verdad es que sí, bastante bien. Creo que tuve la fortuna, y creo que todos tenemos la fortuna de que nuestros papás no cumplieron un sueño a través de nosotros. Y nos pudieron guiar... Sí, o sea, como que no era como mi obsesión. Exacto. Más bien, es como que padre, porque creo que hasta la mayoría no los dejaban trabajar al principio, ¿no? Es como de... O sea, no te metas ahí, mi amor. Ajá, sí, exacto. Es muy difícil el ambiente, es muy cariño. Y también se vivió que muchas personas, bueno, en mi caso, como conductor de Código Fama, sí vi muchas mamás que estaban tratando de vivir el sueño de sus hijos a través de ellas. O sea, llegaban las mamás o los papás más arreglados que los propios niños que iban a hacer casting. Sí, como que se gastaban su dinero. Y es muy complicado, ¿no? Oye, y tú te diste cuenta de toda esa fama, ¿cómo la manejaste, Martín? O sea, porque si era muchísimo salir a la calle y que, digo, si ahorita acabas de venir a México y se puso... Paró el aeropuerto. Y paró el aeropuerto. En mi caso, era muchísimo todo lo que pasaba, pero no solo el diario de Daniela, sino yo recién llegaba al país de venir del campo. Cuando me enteré que iba a estar y que estaba la posibilidad de estar en una novela, fue así como, bueno, mucha emoción sin saber después... Lo que iba a ser. La chinga que fue, ¿no? Porque realmente sí es difícil. O sea, al tercer mes de grabar la novela, entre que no sabía actuar, que no sabía usar ni el apuntador, que... Tu acento. Sí, el acento. ¿Cómo eres chico del acento? Y, bueno, me ayudaron todos mis compañeros. Siempre agradezco. ¿Puedo hacer una pausa? Dile que te hable como Ñero, por favor. A ver, háblame como Ñero. Pues el pedo del acento, pues me costó un chingo, carnal. Así que... Fue un pedo. No, mentira. Pero, bueno, me ayudó muchísimo Dani. Dani me ayudó muchísimo siempre en todo. O sea, realmente fue un respaldo muy grande. Mis demás compañeros también. Y el cuerpo de maestras que tuvimos, que fueron dos meses antes de estar en un taller. Patricia Reyes Espíndola. ¿Quién más? Para no equivocarme. Contigo tu, Adriana Barbasa. María Prado. María Prado fue la encargada de que nos presentábamos tres horas así y hablábamos. Y ella me decía, no, no, espérate, estás cantando ahí, estás haciendo esto, probá así y así fue. Pero en realidad salí súper crudo a actuar porque yo en realidad hasta el día de hoy no me conseguía acudir. Pero ella bebía desde chiquito. Muy verde. O sea, salí realmente con todas las dudas y lo hacía lo más natural que podía. Y obviamente con el apoyo de Dani y de toda una producción que nos cuidaron mucho. Pero realmente, volviendo a la pregunta, sí me costó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando porque fueron muchas cosas en poco tiempo. O sea, ni tiempo de pensar. ¿Cómo están en el amor ahorita? Tú, Fabián, ¿cómo estás? Yo contento. Ya tengo un año y medio de relación con Paola, que es el amor de mi vida. Vivimos juntos, trabajamos juntos. Es como tu sobrina, justo. Y a Pau yo la conozco desde hace 18 años. Decidimos, después de muchos años de amistad, empezar una relación. Nos fuimos a vivir juntos a los seis meses y ahora ya cumplimos un año y medio juntos. Bueno, en tu caso estás casada. Yo en este momento estoy solo, pero sí he tenido relaciones en todo este tiempo que pasó, bastante intensas, pero por suerte estoy tranquilo. ¿Hijos no has querido tener? No, no todavía no. ¿No has querido o no sabes? No se dio y nunca fue como que lo planeé o algo. Realmente, con el tiempo, como que hasta me alejé de la idea de ser papá por varios factores de que, por el mundo, por muchas cosas, por la responsabilidad que es. O sea, ¿hoy no quisieras tener hijos? Realmente me parece que no. De hecho... Llega realmente y pasa, bueno... Martín, queremos avisarte que tu hijo, que el que está aquí... ¡Que pase! Fíjate, que pase y... ¡Que pase en putiza! O sea, lo viví mucho con mis hermanos que tienen su familia y siempre estuvimos juntos. Yo sé que no es lo mismo. Exacto, te gusta. Ya soy tío abuelo, imagínate. Oye, pero ¿no tienes alguien con quien texteas? ¿Tinder? ¿No estás en Tinder? No, 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 para nada. ¿Ah, y te abrimos un Tinder, Martín? Sí. Sí, imagínate. Imagínate, qué exitazo. Pero no, no, de verdad, estoy tranquilo. Dice que aún le vibra, ¿no? ¿No tienes una amiguita...? Tengo, tengo. ¿La incondicional? La incondicional. ¿Sí tienes una incondicional? No sé si una incondicional, pero uno siempre en el mundo va conociendo gente, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Pero de verdad que... Oye, ¿tú cómo estás en el amor? Yo muy bien, llevo ya cinco años con mi novio. ¿Ya son hermanos, ya? No, no somos hermanos. Son pareja. ¿Es un novio? Sí. Oye, ¿y la idea es casarse? Pues él anda hablando mucho de eso últimamente. No, no me digas. Sí. Yo quiero ir. Y fíjate que... Sí, obvio. Bueno, ¿nos cantas? Yo también. Obvio. Y últimamente estoy yo pensando que estaría bien bonito. ¡Ah! No, sí, es el hombre de mi vida. O sea, sí, lo amo muchísimo. Qué bueno. Oye, ¿y hijos has pensado quieres tener, no? No, yo no. No, no. Para nada. ¿Tú, Yoram, cómo estás? No, bien amolado, pateando el bote bien duro. ¿Cómo estás en el amor? Porque sí los vimos con pareja. No, yo estaba muy contento hasta hace unos meses. Estaban como los tomatitos. Estaba bien ilusionado. También me estaban hablando mucho de matrimonio, hijos. Pero siempre no. Siempre no se armó. No, no se armó. Valió gorro la vida. No entiendo por qué terminamos. Estoy bien triste todavía. Y ando... Y el alcohol. Ando pateando el bote bien duro. ¿Estás muy triste? Sí, la neta sí, amigo. ¿Para qué te digo que no? Ahorita ya no tanto. O sea, creo que el primer mes sí estuve bien triste, triste. De hecho, subí videos muy triste, triste. Y varios amigos me escribieron. Acá tu tío Martín me echa porras cada que me ve todo triste. Claro, claro. Pero ahorita como que ya pasó otra etapa. Y ya como haciéndome la idea de que ya no vamos a volver y que ya fue. Ok. Oye, ¿hijos? ¿Tú tienes ganas de tener hijos? Fíjate que esa fue una gran discusión porque a mí me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo casarme. Por eso les preguntaba. Y por eso te preguntaba también por qué no. Porque es interesante escuchar a una generación nueva que la mayoría no quiere tener hijos. A mí me da mucho miedo porque en primera salen bien caros. En segunda, pues es bien difícil. No sé. Y todos los papás en este momento. Me daba miedo. Mírame, mírame. O sea, ese pedo de mantenerlos vivos los primeros cinco años de la vida es como complicado, la verdad. Este... Si a Jurem se le olvida comer. No, de hecho, cuando me lo planteó fue como, voy a traer un perro primero. Entonces fue como para ver si podían... No, porque las plantas se me morían. Entonces quería ver que... No, no puedes porque... El perro sí vivió y la verdad es que está bien educado y todo. Entonces el perro fue una gran nación. ¿El perro está bien educado? Sí, sí. ¿Y a partir de eso dijiste así? Sí, dije, bueno, pues igual y sí se puede. El mundo está bien peligroso. O sea, están pasando cosas bien feas con los niños también. Eso está bien triste. Sí, sí. Y tampoco me gustaría ser un papá ausente. Creo que me gustaría estar ahí. Sí, o sea, pues trabajo un montón, gracias a Dios. Pero pues sí, o sea, justo son muchas horas y es mucho tiempo dedicado. Entonces como que pensé en todo eso y como que en algún momento se lo planteé y como que no me agarró mucho el tren. Y luego estábamos hablando el otro día con un terapeuta y le dije... Me dijo el terapeuta, pero ¿te gustaría tener una familia? Y me quedé pensando y dije, pues sí, la neta sí me gustaría tener una familia. O sea, no es que no quiera tener hijos. Más bien es un miedo ahí raro de todo lo que conlleva. Porque no son pepitas, o sea, es un ser humano que es un ciudadano que tienes que ser un ciudadano de bien de esa persona. Que tampoco creo que sea tan sencillo hacer eso. O sea, mis respetos para todos los papás porque... Pues no hay ni una escuela para papás. O sea, realmente todos aprenden y todos los niños y todas las personas son diferentes. Yo sí viví mi infancia muy diferente a la de los demás, pero pues yo me acuerdo que mi papá se preocupaba por que yo jugara a pesar de todo. Me iba con mi patineta a los llamados, me iba con mis juguetes a los llamados. Sí tenía que estudiar machine, pero de repente los fines de semana mi papá se inventaba juegos de... Un día armamos una como avalancha, ¿no? Hicimos una tabla y rompimos un palo, le pusimos valero, nos aventábamos de bardas, se inventaban unos juegos, unos como rallies. Entonces todo eso estuvo bien cool. El niño está en secuencia, ¡cuidado! No, pues éramos cuidadosos, pero sí estaba en secuencia y había que cuidarme, ¿no? Pero pues también era como bastante resistente. La verdad. Saliste como del plástico de uso rudo. Sí, como de felpa, ¿no? Era de felpa. Las etapas que más fueron, más en la adolescencia, después de Timbiriche, ahí fue donde como que la adolescencia como que me la volé y como que tuve ahí un... Tengo dos años de mi vida borrados que no me acuerdo de nada. Fue complicado esta onda del reality show de tener un sueño y de querer hacer algo y de saber que tú cantabas lindo de chico, pero después de la adolescencia cantabas para el perro porque te estaba cambiando la voz y que todos los calificaban con 10, 7, es más mínimo y a ti te calificaban con 0, 3, ¿no? Como que todo eso fue como complicado. Y lo de la cosa de la fama y eso, pues como que nunca me cayó el 20, la verdad a mí, nunca me sentí famoso, nunca me sentí como súper especial en ese sentido y no me acuerdo de... pues no me acuerdo de dos años. O sea, de repente veo a las personas que me cuidaban y me decían, no inventes, ¿te acuerdas cuando te nos perdiste? ¿Cómo que te nos... me les perdí? Sí, te dejamos en... ¿Cómo que me les perdí? Si siempre estoy bien presente. No me acuerdo. Sí, literal. O sea, me decían, no inventes, te dejamos en León, se nos olvidaste, llegamos a Querétaro. Sí, llegamos a Querétaro. Eres el home alone mexicano. Sí, sí, llegamos a Querétaro. Pobre Angelito. Y nos dimos cuenta que nos faltaba, pero pues ya estábamos en Querétaro, nos regresamos dos horas y te encontramos ahí en un restaurante hablando con los del restaurante. Dices, yo me... Dicen, yo me... Dicen, yo me... Dicen, yo me... Y no me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo de nada de eso. O sea, yo me acuerdo que la pasé cool, que pues hablaba con toda la gente, que salíamos a los escenarios, que la pasábamos bomba. Tengo fragmentos ahí, pero pues no me acuerdo de nada de eso. Y después de eso, pues ya empezó como la etapa de conductor y de todo ese asunto. Que la neta, eso estuvo chido. O sea, fue como retomar un poquito, regresar a mi familia y empezar a vivir como cosas que ya no había vivido. Y como... No sé, como retomar ese asunto, pero de la etapa de cantante, no me acuerdo de nada. Y te prometo que no estaba en drogas, ni en alcohol, ni así. Aunque sí se podía, pero no. Eso les iba a preguntar. Si alguien tuvo en algún momento alguna bronca con alcohol o con drogas en este camino. No, el alcohol ha tenido problemas conmigo, pero yo con el... Jamás. Jamás hubo ningún problema. Creo que ha sido más un rollo... Digo, hablo por mí. Ha sido más un rollo de sentimental. O sea, sí el alejarme de la empresa, Televisa, porque te hacen sentir muy especial, tan especial, que cuando dejas de estar ahí en los reflectores, sí sucede una parte muy vacía, porque sientes que tu vida depende de los aplausos, de los gritos y de todo eso. Aunque uno no lo desea, como bien decía mi hermano Martín, no llegas con el afán de ser famoso, si te come. Y si te come por completo el estar en el foco público todo el tiempo. Y cuando lo dejas, y dejas de ser especial para la gente, ahí sientes un vacío muy cañón. Que en mi caso me llevó a la depresión. Sí fui una persona que tomó antidepresivos, ansiolíticos, que estuve muy clavado en esa parte de tratar de encontrarme. Después tuve a mi hijo. Lo dejé de frecuentar por una situación que tengo, que no me gustaría comentar, porque es algo que aún sigo viviendo este proceso. Pero a mí sí me afectó mucho emocionalmente. Y lo único que me trajo a la tierra fue seguir haciendo lo que amo, que es actuar, que es cantar, que es bailar. Paola ha sido para mí un sostén muy, muy cañón en mi vida. Ha sido quien me trajo de nuevo luz a una oscuridad que tenía muy cañona y que creo que incluso en fotos se me notaba. O sea, no sabía para dónde ir. El volver a encontrarme con mis hermanos me volvió a dar otro empujón. El encontrarme con el público ha sido maravilloso. Pero creo que sí todos hemos tenido esta parte de sentirnos, no sé, en mi caso, desplazado o me he sentido solo. Y la vida y Dios, porque me acerqué mucho a Dios, porque amigo, yo empecé a creer en todo. O sea, creí en todos los santos, en cosas que no, para mí tenía yo un vacío espiritual. Y volví a ser yo gracias a esto. Por eso, ahora que preguntabas que si lo volvería a hacer mil y un veces, porque nadie aprende a través de los éxitos y los aplausos. Todos aprendemos a través del empezar de cero, de tocar fondo, y sinceramente yo hoy me siento muy agradecido con Dios, primordialmente, porque yo creo mucho en Dios. Y a raíz de que me comuniqué con él, me empezaron a pasar cosas maravillosas como esto. Yo le decía, señor, yo me quiero sentir otra vez quién era antes, porque hoy no sé quién soy. Y el reencontrarme con Pau, que tengo 18 años de conocerla y de ser pareja, después de reencontrarme con mis hermanos en el escenario, fue la respuesta de él de decir, te voy a llevar a tu zona de amor. Todos teníamos de repente un fondo, y de repente en la depresión puede haber un fondo. en la depresión, en el alcohol, en la ludopatía, en el amor. No, ahorita, perdón, ya no acabé de decirte, pero es normal, a todo el mundo nos han terminado, a todo el mundo nos han tronado, o a todos hemos terminado una relación, y todos hemos pasado por este momento, vas a estar bien, evidentemente. Claro, nadie se muere de amor, es lo que todos dicen, pero sí sientes como que se te pudre algo por adentro. Sí, la neta. Y regresando a esto, yo lo que sé es como, cuál fue ese punto más bajo en la depresión, y qué fue lo que te hizo salir. Entiendo ahorita lo que me dices de tu nueva pareja, de Dios, pero qué fue el primer paso, porque hay mucha gente, fíjate que hay mucha gente, Fabián, que tiene también de repente depresión, momentos difíciles, entonces siempre ayuda mucho a escuchar, qué fue lo fuerte que vivió alguien, y cómo lo sacó adelante. El alejarme de mi hijo, me rompió la madre, totalmente, me rompió por completo, perdí todo mi corazón, sentía que estaba en un abismo, y lo sigo sintiendo cada noche, no hay día que yo no extrañe a mi hijo, y eso, me daba dos opciones, una, irme al fondo por completo, y no salir de ahí nunca más, o agarrarme de lo que siempre me ha dado vida, que es mi trabajo, y salir adelante, y en esos momentos no sabes que tienes amigos, no sientes que tienes a alguien a tu lado, piensas que todo está perdido, que nada de lo que te dicen, funciona para darte felicidad, y fue el reencontrarme conmigo mismo, tan cañón, yo no me encontraba conmigo, yo no creía que yo pudiera ser quien me levantara, que trataba de distraerme con muchísimas cosas, con los amigos, con las fiestas, etcétera, pero Dios, por algo, mis traslados de un lugar a otro eran en mi coche, y siempre, incluso prendía el radio para no escucharme, y algo pasó en mi vida, que de pronto el estéreo de mi coche, se descompuso, y esos traslados de lugar a a lugar b, porque salía carísimo arreglarlo, fueron los momentos en los que empecé a hablar conmigo, y decirme, ¿qué quieres de tu vida? ¿Dónde estás Fabián? Aquí estoy, soy el mismo que cuando eras niño, ¿dónde están tus ilusiones? ¿Dónde está tu emoción en estar en un escenario? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde estás tú? Y me fueron sucediendo muchas cosas en estos años, que me hicieron recapitular, y empezar a armar de nuevo mi vida, la empecé desde cero, cuando perdí a mi hijo, perdí todo, incluso el miedo, y cuando perdí el miedo, fue cuando dije, ¿qué más tienes? A ti. Y yo no podía darle amor a nadie más, porque después de mi relación, tuve algunas parejas que fueron muy efímeras, y fueron efímeras, porque ni siquiera yo creía en mí, como esperaba yo que alguien creyera en mí. Y cuando empecé a creer en mí, resultaron cosas maravillosas. Y reencontrarme con estos güeyes, que son mis amigos, con los que he platicado horas, y horas y fuera de los ensayos, hace ratito platicaba con Dani, platicaba con mi hermano Martín, que me vio llorar la vez pasada, y que incluso en internet decían que nos llevábamos mal, o que no teníamos una buena relación. Si me vieran llorando con este güey, hablando de las cosas que hablamos, supieran que para mí volver a estar con ellos, es volver a recuperar mi vida. Y hoy, amigo, tengo una segunda oportunidad, y esta segunda oportunidad ha sido maravillosa. Una vez una persona dijo que me, que si yo no estaba con ella, me iba a ver viviendo debajo de un puente. Y el 5 de agosto, en la Arena Ciudad de México, estuve debajo de un puente para subirme a ese escenario. Gracias, gracias por la confianza, y no me puedo imaginar el dolor, el dolor de lo de los hijos, y todos los que tenemos hijos. Lo único que te puedo decir es que yo estoy seguro que el tiempo, y la madurez, y también el trabajo personal, hace que las cosas se acomoden, y estoy seguro que todo va a estar bien. No es una casualidad nada, como lo acabas de bien decir, no es una casualidad que se terminara, que se descompusiera el radio para poderte escuchar, no es una casualidad que en este momento, después de un tiempo, se volvieran a juntar para poder hacer cosas nuevas, no es una casualidad que, Yurem, hayas terminado en este momento, porque en realidad, no, porque parece una cosa X, pero en realidad no lo es, o sea, la vida sabe ir poniendo las cosas que necesitas para poder estar con las personas que realmente necesitas estar. Hay que confiar en Dios. Todo lo que nos va pasando, miren, no soy mucho más grande que ustedes, pero un poco sí, y yo me he dado cuenta, que también he pasado por momentos complicados, al igual que toda la gente que nos está viendo, pero lo que sí me he dado cuenta, es que la vida no se puede ver para adelante, pero sí para atrás. O sea, cuando te pasa algo, es por qué terminé, por qué pasó esto con mi pareja, por qué no puedo ver a mi hijo, por qué pasó tal o cual, por qué no me pude dedicar al fútbol, por qué pasó tal o cual situación en mi vida, o no sé, cada quien tenemos diferentes puntos que nos van pasando y que vamos viviendo, pero la realidad es que cuando pasa el tiempo y volteas para atrás y dices, ¿por qué me pasó eso? Y dices, gracias a que me pasó eso, logré encontrar a la persona que realmente iba a amar toda la vida, o primero encontrarme a mí, darme cuenta que no puedo sostener a la otra persona en mí, o me di cuenta que sí, que aún solo, te voy a decir una frase muy cañona que me dijeron algún día, mi querido Fabián, me dijeron, yo tuve también problemas en algún momento de mucho de seguridad personal, ¿no? Y es fuerte, porque la gente se ve a cuadro, te ve en frente, y en este cuate es súper seguro, esta chava es súper segura, y también de repente es como, me sentía muy inseguro de mí, y me agarraba mucho de personas, para sentir que esa persona me generaba el valor que yo tenía, o sea, basaba mi valor en la otra persona, y un día me explicaron algo que me encantó, y me dijeron, es tan importante que apruebas a estar contigo mismo, tan importante, que tienes que darte cuenta que no dependes de nadie, que tu felicidad no depende de nadie, y ahí me acuerdo mucho la frase que me dijeron, inclusive de tus hijos, y le dije, no, 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 y dije, ahí sí no te metas, por favor, y me dijeron, sí, y dijo, tienes que estar preparado, para inclusive estar bien, aún sin tus hijos, justo, y entonces, no sé si llegar a ese momento, cómo lo transitaría, pero sí sé a dónde tengo que llegar, ¿me explicó? Claro. Entonces, te respeto mucho, gracias por la confianza, gracias a todos por la confianza, y siento que cada una de las cosas que nos van pasando, pues nos van haciendo quienes somos, hoy tenía yo mucha ilusión de hacer esta entrevista, porque ninguno ya es un niño, porque son cinco adultos, que si bien los conocimos de niños, por eso les preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿qué hiciste? ¿dónde estás ahorita? Y les voy a seguir preguntando, pero porque creo que es un muy buen ejemplo de una curva, de toda la gente que nos está viendo decir, claro, o sea, somos niños, hacemos esto, y luego la vida es complicada, pero también la vida es fabulosa, ¿no? Y sabes que es lo más bonito de lo que estamos haciendo, que esta parte de la nostalgia, que suena como solo recordar el pasado, no es solo recordar el pasado, es regresar a los momentos felices, en donde eras un niño, en donde podías jugar, en donde prendías la televisión, y no había ningún otro problema, que lo que no pasara en la historia, y para nosotros también es volver a la infancia, no solo es regresar a la infancia al público, sino es regresarnos a la infancia a nosotros, en donde era nuestra zona de confort, y nuestra área, donde nos sentíamos muy contentos. ¡Salud, chicos! Oigan, gracias a la gente de Urbanista, que es este lugar donde estamos, está padrísimo, experiencias legendarias, está muy lindo, ¿no? Muy hermoso, ¿qué vista? Rentan unos departamentos, pero súper premium, ¿no? Ya empecé a contar, a ver, ya tenemos siete conciertos, todo. Sí, claro, tiene unas amenidades preciosas, la verdad, muy, muy padre, son lugares como muy innovadores, muy padres, edificios fantásticos, pero bueno. El grupo está excelente. Está padrísimo. Oigan, cuéntenme por favor, de esta reunión, que está fantástica, de los dos miles por siempre, porque es algo increíble, Viquera y Violetita, cuéntame. La verdad es que, como te decía al principio de esta entrevista, es que está haciendo una segunda oportunidad de realmente disfrutar lo que amamos hacer desde otro sitio, sin la presión, sin, obviamente tenemos el grado de responsabilidad, pero ya no hay como esta presión de decir, ahora tienes que correr aquí, ahora tienes que correr acá, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, graba 40 horas, no, o sea, lo estamos viviendo, cada quien en sus propias carreras está viviendo lo que tiene que vivir. Van a hacer conciertos. Son conciertos, dos miles por siempre, recuerde que fue el Happening en dos miles por tour, le gustó tanto, gracias a todos los que mandaron un mensajito, porque Bobo Producciones escucha a todos los que escriben en redes sociales, y gracias a eso, se aperturó dos miles por siempre en su propio concierto, o sea, a partir del 12 de octubre, este, que es justamente nuestro estreno, y ahorita ya nos acaban de informar, que también hay boletos para nuestro ensayo general, que si no mal recuerdo, va a ser un día antes, o dos días antes, ya no lo confirmarán, entonces van a poder disfrutar todas las canciones, no solamente el Happening que vieron en redes sociales que todo el mundo vio, sino vas a poder disfrutar del diario de Daniela, pero cómplices al rescate, Misiones C.O.S., pero también por ahí hay algunas de clase 406, hay una por ahí de amigas y rivales, o sea, vas a poder escuchar todas esas canciones que marcaron alguna etapa en tu vida, y a la nueva banda timbiriche, y también a la super nueva banda, que ya es la nueva banda, ¿no? Solita. Ah, sí, ya no somos timbiriches. No, ya no somos timbiriches. Ya ni nuevos somos. Ni timbiriche, ni nueva. La banda, a la banda. Imagínate a la nueva banda cantando también las canciones de telenovelas, o incluso nosotros como telenovelas cantando canciones de los timbiriches, o sea, digo de la nueva banda, de la nueva banda. O sea, se va a poner muy divertido poder tener como este, yo siempre lo digo que es como un oasis. Claro. Este está siendo un bálsamo para todos, hay un montón de cosas que me atrevo a decir y hablo por todos que estamos incluso sanando en el escenario, de aquellos momentos que también fueron mágicos, pero también fueron muy complicados. Sí, que no se podían vivir al 100% y cada hora lo pueden vivir y entender lo que está pasando. Con la conciencia, claro. Pues muchas felicidades, me parece padrísimo esta reunión, que estén todos juntos, que además estén cantando estos temas de las telenovelas que tanto nos gustan, y hablando de telenovelas, oye, cómplices al rescate, tengo preguntas. Tengo un niño, comadre. Y ahorita quiero hablar también de atrévete a soñar, ¿cómo era la frase? oh, oh, ¿cómo era? Oh my God. Así es cierto, que era fantástico, pero además era muy interesante tú lo que me platicaste que estaba viviendo al mismo tiempo, pero con Cúmplices al rescate fue una locura. A ver, los protagonistas, bueno, tú estabas, ¿no Fabián? Al principio eras protagonista, fuiste protagonista junto con Belinda. Sí, ¿no? ¿Siguen viendo a Belinda? Por cierto, alguien la ha visto, se llevan, ¿no? Yo ya me tatuzo un hombre para ver si ahora anda conmigo. te estás adelantando, ¿no? Sí, eso es decretar, ¿no? Chulé, pero tienes que hablar mucho. Oye, pero espérame, tú sí, Fabián, tú sí anduviste con Belinda, ¿no? Sí, cuando fuimos niños fuimos noviecitos. Sí, tú sí anduviste con Fabián, Ah, Y yo anduve con la mayoría, menos con mi nanny, que fuimos a ver. ¿Cómo? A ver, ¿con quién anduviste? ¿Con quién anduviste? A ver, anduve con Maggie, con Grisel Margarita, pero me cortó, porque al mismo tiempo yo andaba con Belinda. Ah, se encontraron en un camerino y Belinda le dice a Maggie, oye, yo ando con Fabián y Maggie le dijo, ¿cómo? Yo también. Y la verdad me di esa oportunidad, ese lujo, ese gusto, pero pues me cortaron y no aguantaron nada, no sabían lo que era el poliamor en ese entonces. No lo hablaste, no lo hablaste. Sí, es que no se los comunicaste, ¿no? Ese fue el único problema, fallos de comunicación y bueno, ahí surgió el 12. ¿Qué pasó? ¿Con quién más anduviste? Bueno, anduve con, no, pues es que les tiré la onda todas, hasta las Rabanitos Verdes, ¿no? Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo con las Rabanitos Verdes. Hasta las Rabanitos Verdes. Las Rabanitos Verdes eran Angelique. Sí, Angelique, Leilán y Canalei. Ajá. No, con el mar, no, no. La verdad. Solo para que la gente estuviera aquí. Yo me acuerdo. En la gira de cumples al rescate Rabanitos Verdes abría la gira. Oye, ¿cómo cuánto habrás andado con Melinda? Con Melinda, bueno, pues fueron lapsos de tiempo. ¿La dudaste, verdad? No, no me la, tengo uno aquí, pero no, no es de ella. Una semana media. Una semana media. Como anduvimos en lapsos de tiempo, en lo que de repente le caía bien, de repente le caía mal y así. Ok, ¿tú, Martín, anduviste con alguna de las protagonistas, con alguna de las chicas? Bueno, el romance este con Meli, cuando éramos chiquitos. Con cositas. ¿La verdad es? Sí, claro, claro, pero después terminó la novela y no nos vimos más porque estábamos, ya sabes, con este punto de... ¿Ahorita tienes pareja? No, no estoy solo ahora. Así me dijiste que estás solo, ¿no? solo. ¿Nunca anduviste con Melinda, neta? No, no, en algún momento como que había así como una onda, pero no, siempre fuimos así como... O sea, no somos hermanos, no, no. ¿Una onda significa besos? ¿Cómo? ¿Una onda significa besos o nada más sea atraso? ¿Vos sabés que no me acuerdo si nos dimos a Melinda? Porque... No, no, voy a contar algo, voy a contar algo. Te voy a explicar algo. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que la vamos a ver en Guadalajara. Yo creo que se están cuidando un poco. Porque la vamos a ver en Guadalajara. Voy a explicar algo, voy a explicar algo. A ver, voy a explicar algo. Que hacíamos algo cuando estábamos súper chamacos, en los tiempos libres, pues obviamente era nuestra única oportunidad de jugar, como niños, ¿no? Y de... Jugaban al doctor. Bueno, es que más o menos de vivir lo que vive cualquier niño, ¿no? Sí. Y me acuerdo en el camerino, siempre hacíamos así como una especie de, no sé, de, por ejemplo, cuarto oscuro, ¿no? ¡Wow! ¡Escuchas! Escuchas, escuchas. ¡Me la estoy pasando medio raro! ¡Tiempo! ¡Un momento! Y dice que... A ver si todo el mundo... Silencio, por favor. Y escuchen esta historia que fue grave. La idea era siempre con los chavitos, ¿no? De hacer el cuarto oscuro y de invitar a las niñas y que pasaran como por un tour del miedo, ¿no? Pero pues obviamente, 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 ya sabes, de niños, ¿no? De niños ahí aprovechamos a hacer un montón de cosas. Pero una vez, una vez haciendo eso, había un foco de nuestro camerino que no se apagaba, que era fijo. Y era el que nos arruinaba todo, ¿no? Claro. Y Martincito... Hacía el foco un día y le digo a Oscar Larios y a Christopher, digo, hay que pagar esa madre. Y intentamos sacarlo y no podíamos, ¿no? Nos trepamos así en el hombro y nada, ¿no? Obviamente, esto teníamos media hora para jugar, era todo muy fugaz, ¿no? Era un juego precoz. Bueno, apágalo en putiza, les llamamos. En putiza. Agarramos un masking y con papel, lo taponíamos así, le pusimos ahí y lo tapamos. Bueno, arrancó el juego. A los diez minutos estaba prendiendo fuego todo el cielo raso. Un peloteo, te lo juro, ¿no sabes cómo? ¿Cómo que es? O sea, nos dijeron hasta de lo que nos íbamos a morir casi. Que llegan al camerino y llegan y es como, ¿por qué quieren apagar? ¿Por qué quieren hacer oscuras? Pues sí, ¿no? ¿De qué mano? O sea, fuego. Humo, humo, humo y después fuego y ya lo ponían a parar. Y me decían a ellas, estoy bien prendida. Salimos todos prendidos fuego de ahí. Oye, entonces jugaban al doctor ahí. Sí, claro, como cualquier niño, ¿sabes? El juego del doctor, el juego de lo que sea. ¿Así? ¿No me llamamos a eso? No, yo sí jugaba. No sé, me faltaba barrio. No, sí jugaba el doctor. Juego, la botella. Estabas tan chiquitos y jugabas al neonato, ¿no? No, nosotros, nosotros eran más tontos, fíjate, nunca hicimos eso. Nosotros una vez la travesura más fuerte que hicimos. ¿En qué novedad? En Serafín, pues teníamos como ocho años, nos agarrábamos el hielo seco y de repente llenamos una botella de agua, le echamos hielo seco, la cerramos y empezó a inflarse esa cosa y de repente la dejamos ahí en el lavamanos, explotó, llegaban todos los de seguridad de Televisa porque pensaban que había una bomba, volamos un lavamanos, un vidrio y nosotros así como de que Charlie. Todas las producciones afuera, todos afuera, repetimos Televisa, todos afuera. Pero fíjate, nos faltó visión, ese cuate sí jugaba cosas que sí llevaran a algo, nosotros nos estábamos rompiendo cosas. Te faltó calle, te faltó calle. Pero a ver, yo quiero saber qué pasaba en el cuarto oscuro. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya, ya, ya? ¿Qué violeta? No, no, pasa radio, violeta, si no, apáganme las luces ahorita. Quiero ver. Imagínate, si te gustaba alguien y había onda, pues era el momento justo de darte un kiko. Más de eso no pasaba. ¿Solo un kiko? Ay, no. ¿Le agarraban a chiche a alguien? No, no, no sé si era el kiche. No, 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 ni chichis tenían. No, 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 oye, 11 años. Sí, no, no. Claro, ¿cuál chichi? Ni chichi había, pero bueno, había pompa. Claro, había pompa. No, pero sí es un básico ese juego y el cuarto oscuro. Acá en producciones por contrato le prohibieron a Martín hacer ese tipo de cuarto oscuro con los Niki Clan y con... Oye, yo también, la verdad, yo también hacía lo del cuarto oscuro, pero yo me metía al clóset y pues nunca salí. Pero hoy saldrá. Pero hoy saldrá. Traigo mi color insignia. De puerta en puerta. No, ¿sabes qué? Sí, claro, eso era como básico. Clásico, clásico. Qué chistos. Ahora, los papás no se preocupaban por eso porque al final... También hacían su cuarto oscuro. No, porque al final también veían a los hijos creciendo, adolescencia, juntos, niños, niñas. ¿Se preocupaban los papás o les decían, te decían a ti algo? Mis padres siempre fueron como muy, muy cuidadosos en todo, así como muy de, principios de antes, muy cerrados a todo eso. Pero a ver, todos como niños nos damos nuestro tiempo, a ver, todos, hasta ellos cuando eran niños también, nada más que lo digan es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es algo muy normal, o sea, no era nada de otro mundo, solamente cosas de niños, como jugar a la botella, esas tonterías así. Oigan, a ver, cómplense al rescate. ¿Qué pasó realmente? O sea, porque empiezas tú con Belinda, ¿no? Empiezan a protagonizar la novela, creo que hacen 90 y tantos capítulos, o sea, casi 100 capítulos, larguísima. ¿Esta también era de Rosy? Por un 100, sí. Ok, de Rosy. Y de repente, ese rollo del cambio de Belinda a Daniela, es como, ¿qué pasó? A ver, voy contigo y luego voy contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, yo les cuento lo que yo viví. Ah, pero espérame, tengo algo antes todavía. Ok, ok, ok. ¿Que tú le habías dado la idea un poco a Rosy de la novela? Sí. A ver, cuéntame eso primero. Justo. O sea, yo quería hacer una telenovela. No me lo vas a creer yo. No, yo quería hacer una telenovela como El príncipe y el mendigo, que fueran como gemelas y que fuera una buena y una mala, una pobre y una rica, etcétera, etcétera. El príncipe y el mendigo, tal cual. Y entonces Rosy me dijo, sí, está increíble la idea, vamos a hacerla. Pasaron, yo que sé, unos dos años tal vez. ¿Eso se lo dijiste en el diario de Daniela? Ajá. ¿En esa época? Por ahí. Ok. Y entonces, de pronto me hablan a mí, esa tal vez fue como una cosa que yo me ilusioné a lo güey porque estaba muy chiquita. Me habló alguien de prensa y me dijo, ya sabemos que vas a hacer una telenovela con Rosy, pero yo nunca tuve como la información de viva voz, ¿no? O sea, de directa. de unas gemelas. Y yo dije, ah, no manches, ya se va a hacer. Qué bien, por fin. Ah, pues qué padre. Y de pronto un día regresando de la secundaria, veo las noticias y estaba Belinda con los libretos y diciendo que va a ser una telenovela. Entonces yo dije, ching, qué bajón. Qué bajón porque pues no fue para mí. Claro. Y ya, pues bueno. Pero además decías como un poco, pues como que yo le generé esa idea. Sí y no. O sea, como de ah, porque son ideas también muy genéricas, ¿no? Pues sí, hay veces que muchas veces pensamos cosas que decimos, a mí se me ocurrió, pero en realidad son cosas muy comunes. Sí, exacto. O sea, la idea está ahí, pues. Y ya dije, ching, qué bajón. Pues bueno, ni modo. ¿Lloraste? ¿Sufriste? No. No lloré. ¿La maldesistes? No. No, fíjate que no. Lloré y sufrí hasta después. Y un día, un viernes, me acuerdo, me dijeron Mateos, que es uno de los ejecutivos de Televisa. Mateos habló así de que, ¿qué pasó? Sí. Tengo una noticia. Tienes que venir, por favor, puedes venir a mi oficina. Y entonces me dijo, oye, pues con Rosy, Mateos, y no me acuerdo si había alguien más. Entonces mi mamá y yo ahí en la junta. ¿Siempre vas con tu mamá? Siempre. Era mi nana ayer. Hasta que le di hueva. Bueno, muy bien, porque normalmente es al revés. Es el artista que ya le da hueva a su papá, a su mamá y se va. No, nacieron mis sobrinos y dijo, hija, no, ya, bye. Ahora tengo que llevar a los niños a Televisa. Y entonces me dijeron, no, pues fíjate que tenemos esta situación. La telenovela se alargó y Belinda ya no puede estar. Entonces necesitamos a alguien que... Ya no puede, ya no quiere. No, esa es la información que yo tengo. Yo tengo otros datos. Bien disañoso. Ahorita vamos a ir a otros datos. Sí, a como lo vivieron ustedes también. Y entonces, pues necesitamos como sacar el último cachito de la telenovela y pensamos que, o sea, como hacer este cambio que se incorpore Martín, incorporar a Naidlin también, hacer como otra banda un poquito más adolescente porque era como todavía un poquito más infantil y hacer un nuevo disco, la, pues yo tenía 14 años y amo trabajar. Y entonces yo dije, bah. Y así, ese viernes, directo a Diseño de Imagen, domingo, todo el domingo, grabar el disco y el lunes a empezar. Una pregunta, o sea, tú entraste exactamente por el papel de ella, ¿no? Los papeles de ella, sí, Mariana Silvana. ¿No te pareció así como raro como, pero cómo? ¿Cómo de un día al otro van a cambiar a la protagonista? Es como, entra en un cuarto y sale la otra. En ese momento, no. Ok. ¿Qué pasó? Porque tú sí estabas ahí. Sí, totalmente. ¿Qué pasó realmente? Mira, lo que sucede es que se supone que la telenovela terminaba en el capítulo número 100, o sea, hicimos 180 capítulos. Cuando iba a terminar la telenovela, Rosy siempre hacía la gira de las novelas ella, ¿no? Sí. Entonces, Belinda ya tenía varias telenovelas antes en donde estaba en la gira con Rosy. Quisieron aprovechar el momento para que Belinda pudiera hacer la gira sola. Firma con Ocesa antes de Ocesa ser de Televisa. Firma por 100 fechas, o sea, 100 conciertos. Y a mí me llama, bueno, a mi papá le llama la mamá de Belinda y le dicen queremos que Fabián se vengan con nosotros a la gira. O sea, éramos Fabián, Belinda y sus cómplices que eran bailarines, no eran nadie del equipo de producción. Entonces nosotros decimos... ¿Para la gira? Sí, para la gira. O sea, de alguna manera están aprovechando... La gira de la gira, la gira. Ay, yo me estoy enterando de muchas cosas hoy también. No, te dije. Ah, bueno, y luego... Entonces, sucede que nos avisan que la telenovela se alarga a 80 capítulos más. Pero ya Belinda firmada, yo todavía no firmaba, pero Belinda estaba firmada con Ocesa. Ok. A mí me ofrecen cierta cantidad, más un coche del año para irme con Belinda. Sí, era una cosa así. ¿Cuántos años te vayas a comprar? Me hicieron comprar, hermanita. No, Es un negocio. Claro. O sea, dinero y un coche, o sea, y el coche así como de... Sí, sí, como de Chabelo. ¿Y un auto? ¿Tenía Marco Antonio incluido? ¿Tenía Marco Antonio Requel incluido en el auto? Incluido, sí, Marco Antonio me abría la puerta para hacer un coche. Entonces, nos avisa Rosy que habían 80 más. Yo ya había tenido ahí un tema en donde yo no estaba muy a gusto en las etapas finales de la telenovela, pues porque habían situaciones en donde bullying, etcétera, pero bueno. ¿Bulling dentro de la novela? Sí, dentro de la... ¿O sea, tenías bullying en la escuela y además bullying en la novela? Sí. Madre santa. pero era... ¿Por parte de quién? ¿Se puede saber? Por parte de la misma producción. Por parte... ¿Perdón? Por parte... Por parte de la misma producción. O sea, porque le daban crédito mucho a Belinda. Mira, es una cosa muy rara porque Belinda y yo no nos llevábamos tan bien en la telenovela, pero business, business on business. Entonces, yo me iba a ir con Belinda a la telenovela, a la gira y ahí ya nos llevábamos bien, exacto, porque éramos los dos. Entonces, ahí ya nos llevábamos bien porque pues íbamos a hacer negocios juntos, ¿no? Incluso cuando... Está muy divertido porque es como proyectado de los adultos. Los niños ya haciendo negocios juntos, tal. Exacto. Claro, los papás... No, bueno, porque todo esto está porquestado por los papás, evidentemente, pero ustedes tenían que... Incluso mientras negociaban mi papá con sus papás, yo estaba en una alberca con Belinda jugando, ¿no? Así... Ahí no había cuartos con... No, ahí no había cuartos, ahí era la alberca del amor. No, no, no. La alberca del amor. Entonces, nos llama... Salud, salud, salud por la alberca del amor. En la alberca del amor. En la alberca del amor. ¿Y luego? La alberca del amor. Bueno, resulta que me llama Juan Antonio Mateos, a mi papá, bueno... ¿Qué vas a ver? Yo siempre digo que a mí, pero no. Le llaman a mi papá y le dicen, oye, pues fíjate que... Pasan estas cosas. Y dice mi papá, sí, pero pues no estamos a gusto por esto, esto, esto y esto. Y entonces, bueno, dijeron, no te preocupes, a Fabián lo van a tratar chingoncísimo, ya después de 100 capítulos, etcétera. Y decidimos quedarnos con Televisa, con la onda de, pues si Fabián se va de Televisa, pues ya no regresa. Y sabes que en ese entonces no había como ahora esta fortuna de poder ir a trabajar a otras televisoras y volver. ahí era... Sí, no, era completamente distinto. O te congelan o blanco o negro. Oye, ¿tu papá habló contigo o fue a decir, a ver, vamos a tomar una decisión? no, no, habló conmigo. ¿Tenías 14? Tenía, sí, 13, 13 años. Pues fíjate que interesante una plática de un papá con un niño de 13 años a ver qué vamos a hacer juntos. Mi papá siempre me preguntó, flaco, ¿cómo te sientes, güey? ¿Qué quieres hacer? Nos vamos a Monterrey, no te preocupes, dinero no te va a faltar, yo trabajo, hago mis cosas, en Monterrey puedes hacer muchas cosas, hay televisoras, trabajaste en multimedia muchos años, yo empecé a los 6 años en radio, hice doblaje para Walt Disney, muchas cosas antes de entrar a Televisa, entonces yo pues tenía oportunidad de trabajar en otras cosas en Monterrey. Y le dije, pues, papá, tú sabes, o sea, yo confío mucho en ti, siempre he confiado mucho en mi papá. y me dijo, bueno, pues si nos vamos con Belinda, pues si hacemos la gira, pero ya no regresas, se acabó, o sea, probablemente sea lo último que hagas en México. ¡Qué dificilad! Y fue una decisión muy complicada porque ya, como me llevaba ya bien en ese, entonces con Belinda, pues dije, pues sí me quiero ir, porque pues qué padre la gira y todo el rollo. Pero qué preocupación mermar toda la carrera, no parar toda la carrera. Exacto, entonces me quedé, me quedé en tele, entra Martín, entra Daniela. en paréntesis, ¿se enojó la gente de Belinda? Por supuesto, sí, Belinda me dejó de hablar, etcétera, que estamos hablando de esto de hace 20 años, los Belly fans piensan que yo tengo algo en contra de ella, no, estamos hablando de una situación en donde éramos niños, totalmente. Y yo la respeto y mucha gente ha puesto que yo he hablado mal de Belinda y nunca, no pueden ver una entrevista en donde yo diga es una mala actriz, no es una niña guapa, jamás. Porque de hecho, en realidad, Belinda es talentosísima. Es una súper estrella, claro. Realmente, puedo decir que he tenido la oportunidad de conocer a Belinda, es de las personas más talentosas que he visto en la industria, sinceramente. Súper talentosa, la respeto, la admiro y no tengo absolutamente nada en contra de ella ni de su familia ni mucho menos. Era una situación de negociación de carreras que es totalmente diferente a lo personal. Entonces decidimos quedarnos en Televisa. En Televisa se enteran que yo me iba a ir con Belinda y entonces no sé, no quisiera pensar que fue como una parte en contra mía ni mucho menos, pero me desplazan de alguna forma del protagónico y es la primera vez que lo digo delante de ellos, pero me desplazan de una forma pues rara del protagónico, entra Daniela y Martín a los cuales amo con todo mi corazón, respeto y admiro y yo me quedé trabajando como siempre, ¿no? Cuando entra Daniela y Martín, bueno, entra primero Dani, la recibimos y todo el rollo, Dani me demuestra una hermandad que yo no había sentido en la telenovela y entonces empiezo a trabajar en paz sin el protagónico como estaba, pero con una gran compañera, entra Martín, entra Martín y obviamente sientes un celo de viene al protagónico, el que yo tenía, el que me gané antes, 7500 niños, México, Guadalajara, Monterrey, me van a desplazar y yo sí me sentía como, ¿por qué? Obviamente sabía la carrera de Martín que fueron los papás de los pollitos en las telenovelas infantiles a los cuales yo veía y admiraba y cuando veo la buena onda que siempre ha tenido este cabrón conmigo y con todo el equipo. Desde el principio llegó, ¿te acuerdas del primer momento donde se vieron? No lo recuerdo específicamente, pero lo que sí recuerdo es que siempre llegó con un amor de compañerismo y nos hicimos grandes amigos. Ok. A tal grado que lo puedo decir hoy, Martín me salvó una vez de ahogarme en una alberca. ¿Ah, sí? ¿Sí? En la gira, estábamos ya en la gira. Evita, evita. Mi papá estaba en el cuarto del hotel, estaba en el baño y me dijo, no te salgas hasta que yo vaya contigo, pero pues uno de niño se sale. Me aviento a una alberca donde estaban los demás y yo no sabía nadar, entonces me muerto. ¿Cómo crees? Sí, me aviento, nadie me pela porque piensan que estoy jugando y el único que se da cuenta es Martín. Entonces Martín se avienta a la alberca. Te salvaste la vida. Me saca. ¿Qué le dijiste? Eres mi cómplice al resto. La culpa la tiene Cupido. Me aviento a la alberca del amor, a la alberca del amor. ¿Y luego? Oye, yo ya tenía, o sea, yo ya había sacado el agua y él seguía con la boca. Le empecé a pasar raro. Le voy ahora a Atrévete a Soñar que fue una locura, locura. Me acuerdo que Atrévete a Soñar lo, creo que lo estrenaron en domingo, o sea, así como cuando empezaron los domingos, o sea, como el previo de los domingos estelares. Hace cuenta, sí. Fue así y luego se extendía sábado y domingo, fue una locura. Fue una locura, es que después de, digo, no tengo muy claro exactamente en qué días estábamos al aire porque hay muchas cosas de Atrévete a Soñar que por salud emocional tuve que bloquear de mi sistema porque era muy complicado para mí todo lo que viví en ese momento. Patito Feo es justamente la versión argentina de Atrévete a Soñar y quiero que sepas que en televisión pagada o televisión por paga en esa época ya estaba al aire todavía cuando nosotros ya estábamos empezando Atrévete a Soñar aquí en México. Entonces empezó una guerra terrible entre los que amaban a Patito Feo que como osábamos nosotros a hacer una versión mexicana que jamás en la vida le íbamos a llegar a los talones. O sea, de verdad fue una guerra muy severa y mira que todavía no había redes sociales. Perdón por lo que voy a decir pero es cierto muchos de los proyectos que pegan en otro lugar muy bien cuando se hacen en México les va fantástico. Digo, creo que RBD o sea, RBD jamás en la vez un fenómeno. Y aparte quiero que sepas después de francés hacemos más capítulos aquí que en Francia. Exacto. O sea, tenemos cosas como país que no son muy presumibles pero otras que sí lo son y es que cuando hacemos algo lo hacemos en grande. Muy bien. Y aparte quiero que sepas RBD fue el último boom que tuvo México con respecto a esto a hacer un proyecto de 360. Todos íbamos con el temor de no saber qué iba a pasar pero obviamente todos con la camiseta puesta de echarle todos los kilos para que funcionara. Sale Atrévete a Soñar que por cierto Mundo de Caramelo le mando un beso enorme a Pedro Dabdub que es el autor de esta historia que es una canción que le escribió su hija. Uy, que es preciosa. Es preciosa. Se la escribió su hija se la da a Dana para este disco. ¿Quién era? Dana y Eleazar, ¿verdad? Dana, Dana, Eleazar y yo. Yo era su antagonista y ellos eran como la parejita y pasaron chorro de 400 mil cosas ahí. Que vuelvo a lo mismo. Era bien mala. Era malísimo. Bien mala. Pero entonces imagínate lo que fue para mí decirme ok, Violeta, necesitamos que seas una odiosa adorable. Guau, qué interesante. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se hace eso? En el taller necesitamos que seas una odiosa adorable porque resulta que la de Argentina porque lo que quería hacer México además de tropicalizar la historia perdón, es la chela, disculpen. Ya no me deja hablar muy bien. Además de tropicalizar la historia y traerla más a Latinoamérica lo que querían era que los personajes estuvieran bien delimitados porque si bien no eras fan de Patito Feo podías no distinguir cuál era cuál. O sea, qué personaje era cuál porque eran como muy homogéneos físicamente. Aquí decidieron hacerlo completamente diferente así es como surge la pluma de Antonella porque nos pidieron ¿Dónde salió esa pluma de Antonella? Mía. ¿Era tuya? Sí, fue mía. Porque yo me acuerdo que todo el mundo traía plumas con las... Ahora sí que plumas con plumas, bolígrafos con plumas. Esa es de mis historias Resulta que en el taller mágico que tuvimos a todos nos pusieron a trabajar como en un animal, si fueras un animal ¿qué animal serías? Si fueras un automóvil, si fueras un color, muchas cosas, ¿no? Y entonces para poder delimitar los personajes nos pidieron que eligiéramos un objeto para cada uno de los personajes. Hay quien decidió usar tirantes, pines, sombreros, una iba toda de negro, o sea, como que cada quien porque éramos un chingo y entonces había que lograr, perdón mi léxico, para que lográramos que todos se delimitaran. Cuando me pongo a investigar qué podía ponerle a Antonella, no inventes, o sea, la Antonella de Argentina ya había usado todo, todo, o sea, sombreros, pero blazes, pero cinturones, pero había usado absolutamente todo, a mí me pusieron un predicamento terrible. Ok. Esa pluma me la regaló mi mamá biológica hace algún tiempo, meses atrás, porque le encantaba ir al centro y entonces, a mí también sigue encantándome ir al centro de la ciudad y chacharear. Definamos chacharear. Invítame, invítame. vamos, vamos. Chacharear es ir a buscar joterías y cositas lindas que te llevas a tu casa. Bueno, joterías no, pero sí invítame. Sí, joterías. Y entonces, me regaló esa pluma tiempo atrás, que es literal, esta pluma con esos tres corazones y aparte me la trajo en morado porque mi color favorito es el morado. Y entonces, me encantó, yo estaba en mi cuarto, me acuerdo perfecto ese día de así de, chinga, ¿qué voy a llevar? Me lleva la fregada, ves que, a ver, analiza Violeta. Y en eso veo la pluma haciendo así con sus corazones y dije, ves la pluma violeta. Sí, la pluma violeta literal haciendo así y dije, claro, Antonella quiere ser una superstar y ella sabe que es una superstar. Entonces, si a ella le piden un autógrafo, no va a sacar la pluma cucha que tiene su pinche lapicera. No, ella va a tener que llevar una pluma especial para firmar los autógrafos que le van a pedir. ¡Ah, huevo! Entonces, me la llevé. Les encantó la historia. La justificación. Oye, pero vete que padre, porque fue como muy legal y blunt antes de que existiera legal y blunt. A lo mejor. Y entonces, yo la disfruto muchísimo y sin querer la pluma se vuelve el cetro de Antonella. Entonces, el cetro de Antonella es, con esa las madreaba, con eso hacía sus ademanes, que por cierto, le estaré eternamente agradecida a Rodrigo Saumbos, que él fue el que nos puso. ¡Oh, el maestro! La verdad, que es lo máximo. ¿De lo máximo o cuál? ¡Oh, my God! nos lo montó él y me dijo, de aquí necesito que se pongan muy creativas y hagan mucho más. Güey, eres nefasto, el saludo de divinas, ¿cómo es? Divinas. ¿Y a poco Rodrigo te hizo? No, no, no. A partir de, a partir de, oh my God, necesito que te pongas creativa y que se pongan creativas, porque necesito que tengan ademanes para múltiples cosas. Entonces, haz de cuenta que a mí me tenían como niña en dulcería. Esa era la oportunidad que yo buscaba. Lo que más amo en la vida es crear personajes y todos y cada uno de mis personajes tienen un sello de algo. Si no es un objeto, es una frase, algo. Siempre hay algo porque me encanta que los personajes se puedan quedar en el corazón del público a través de esos pequeños guiños, de esos pequeños detalles que le bordas a un personaje. Entonces, eres nefasto, mírame, admírame, que por cierto, le mando un beso. ¿Cómo era ese? Era, mírame, admírame. Exacto. Ese, quiero que sepas que le mando un saludo a Julián Huergo, no le voy a quitar su... Oye, así tienes que hacer un glosario y un directorio de cada frase. ¿Verdad? ¿Cómo fue? Mírame, admírame. Mírame, admírame. Ese se lo debo a Julián Huergo que en esa época era mi novio, él estaba en el CEA y le dábamos la pluma y joteaba. Claro. Y entonces empezaba a hacer joterías y en una de esas joterías le salió así como de, o sea, mírame, admírame, porque yo, güey, está buenísimo. Entonces ya le puse yo la de man. Eres nefasto, igual se me ocurrió con la pluma. Este, loser, es algo que se le ocurrió a Nashla. me acuerdo, quería decir así como, eres un, eres una... Nefasto, loser. Y entonces se acercaban los otros. Me dijiste, loser. Loser. Exacto. Entonces... Bien pan Jordi de la novela. No, es que quiero que sepas que esa comunicación, cuando no había hashtag en este mundo, se volvieron los hashtags del mundo en esa época. Entonces pasamos como por un montón de cosas increíbles que te digo, en momentos fue de verdad glorioso, a mí me dejaron explayarme. Fue divertido. Fue muy divertido, pude hacer chorrocientos, 450 mil cosas y pude demostrar que era una artista o una actriz que podía hacer muchas cosas. Claro. Yo le debo todo a Antonella, todo. Pero fíjate que lindo, porque te decía yo, que te he visto en tantas cosas, en Laguna y Amibaro, en los proyectos, de ahorita en Laguna y Amibaro. Teatro, todo. Tantas cosas, tantas cosas, digo, has hecho una carrera, la verdad, muy firme. Que quiero que sepas que eso se lo debo a Juan Osorio. Cuando termine Atrévete a Soñar, mi miedo más grande es que yo fuera Antonella, así como fue Chabelo o como fue la Güereja o como fue la Chabela. Te costó trabajo quitártelo. Y yo decía, no, algo tiene que pasar, ayúdame, Dios mío. Y en eso llega el señor Osorio y me dice, Violeta, necesito que estés en mi siguiente novela, porque no me hizo casting. Se va a llamar una familia con suerte y necesito que estés ahí y vas a ser mi protagonista juvenil. Y yo, ok, maestro, ¿qué hay que hacer? Vas a hacer una fresa. Así que, vas a hacer una fresa, pero quiero que se sea una fresa de cuna diferente y te quiero que te aprendas el manual de Carreño y vayas y lo compres. Y por favor, te me pongas las pilas porque te voy a cambiar el look, te voy a cambiar todo para que no te recuerden solo por Antonella. Y fue de, maestro, gracias lo que usted me diga. Entonces, porque aparte, yo venía de un casting después de Atrévete a Soñar. No sé, el hecho de ser un antagonista que funcionó tanto en México te pone en un nivel en donde llegan castings que no te imaginas. Y yo hice el casting para Teresa, pero yo seguía viéndome de 14 años. ¿Cuándo iba a ser Teresa? está acá. Era que hubiera sido Teresita. O sea, ¿verdad? Teresitita. Entonces, pero quiero que sepas que yo hice el casting para Teresa y dije, ah, o sea, que me están viendo con la posibilidad de hacer esto. Pero bueno, había manera de que Violeta Plana y con cara de niña pudiera hacer algo, ¿no? Entonces, tomo la decisión cuando empiezo a leer los libretos y dije, Mónica Rinaldi es una chava muy guapa, pero hay un mundo de cosas que hacen que yo me siga viendo chiquita. Tomo la decisión, le digo al señor Osorio, me voy a poner chichis porque de verdad soy una espalda con pezones y esto no está bien. porque voy a seguir viéndome chiquita. Y yo empecé a imaginar. Sí, tomo la espalda. Otra persona. Otra persona. Oye, pero más, más lágrimas todos los domingos, he estado ahí. No. Entonces, no estás malo. De mí no van a estar hablando, Violeta. No estás malo, he estado ahí. ¿Verdad, Martín? Que no había chichis en los cuartos oscuros, no había. No, no existía. Y entonces me dice, Violeta, por favor, no te vayas a poner las de paperas. Le dije, no, maestro, ¿qué pasó? Yo me he visto. No, maestro, ¿qué pasó? No, no creen. Porque luego se ponieron unas cosas como muy gigantes, ¿no? Pero le dije al cirujano, a mí no me vas a poner una cosa espantosa, no. O sea, algo que vaya en proporción y que me deje seguir viviendo. Yo no quiero tener problemas de espalda después, la chingada y no sé qué. O sea, no, por favor, yo soy una mujer activa que le gusta bailar, que le gusta. Me dijo, no te preocupes, por más que quisiera, eso está tan plano que no las puedo estirar más. se te estriaría. Entonces, literal, me puso unas preciosas de 250 gramos, creo. Una cosa muy linda. Y me oigan, son 250 gramos. sí, sí, sí. Sí, Sí. Sí, todavía había conciertos de Tráete a Soñar. Me siento, la verdad, muy honrado de que estén aquí. Gracias. Muy agradecido de que me vieron su tiempo. Han sido el marco de muchas cosas. Gracias. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto lo que han hecho con su, pues con su carrera, con su trabajo. Agradezco mucho, en serio, los esfuerzos, Como les digo, pues va a ser muy difícil que todas las personas que vean esta entrevista, que afortunadamente son millones, puedan realmente decirles lo que quisieran decirles. Gracias. Pero estoy seguro que estoy siendo por lo menos una pequeña voz de lo que muchos tienen que decir. Gracias, 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 por tanto esfuerzo, porque aunque de repente pareciera que el tiempo lo va borrando, no es cierto. O sea, los recuerdos, los momentos, no los borra nadie, no los borra absolutamente nadie. Y yo por eso, y junto con el equipo, teníamos tantas ganas de hacer, de juntarlos, sentarnos, platicar con ustedes, porque ustedes son realmente la historia o han acompañado en la historia de vida a muchas personas. Y les quiero dar un regalo, que es algo que seguramente van a identificar rápido, porque para Fabián, para Yurem, que lindo, y para Martín, y para la violeta, y Mica Daniela. Y quiero decirles lo siguiente, estas fotos son de hoy, y son de hoy por lo siguiente, porque yo creo que las, que las fotografías son una pausa en el tiempo, son una mínima, una pequeña pausa en el tiempo, y queremos hoy todo el equipo que se lleven esta pausa para que se acuerden quién soy, quién son hoy y cómo llegaron aquí. todo lo que contaron, las situaciones complicadas, los niños, los momentos complicados, las situaciones de corazón que de repente nos pegan, las responsabilidades que de repente tomamos y no nos damos cuenta que estamos tomando, los momentos de cambiar de vida, cambiar de país, cambiar de familia, cambiar de gente, cambiar de acento. Cambiar de acento. Para poder sacar algo adelante y de repente tener que regresar y hacer todo por su sueño, es algo que los ha llevado a estar hoy aquí. Por eso queríamos que se llevaran una foto de hoy y que siempre, siempre, siempre se acuerden que esta pequeña pausa en el tiempo marca todo lo que han hecho antes y también va a marcar todo lo que van a hacer después. Hoy, este Fabián, esta Violeta, este Martín, esta Daniela y este Yurem son los que han pasado por muchísimas, altas y también muy bajas para estar donde hoy están. Y hoy las personas que son y las personas que somos todos son gracias a todo lo que hemos salido. Yo espero de todo corazón que las situaciones que tenemos complicadas como es tu caso se resuelvan, como es el caso que tengamos cada quien se resuelvan, como son los corazones que se tienen que retoñar, pero lo bueno es que el corazón, el cuerpo tiene muchos órganos, pero el único que se retoña es el corazón y eso es algo delicioso porque cuando en un momento cree uno que ya se marchitó, es la única flor que constantemente vuelve a retoñar y vuelves a verla con colores inclusive más brillantes que los que tenías antes. Entonces, este segundo, esta pausa de tiempo que tienen ahorita que se tomó hoy es para que se acuerden todo lo que han hecho para estar ahí y que recuerden que si todo sale bien como estoy seguro que va a salir, tienen todavía un camino muy largo para seguir haciendo y construyendo cosas. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por los hombres y mujeres en los que se han convertido porque empezaron siendo unos niños, pero hoy han trabajado para hacer lo que son y lo que tienen ahí enfrente. Muchas gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. Qué bonitas. Qué linda, hermano. Qué linda palabra. Al contrario, al contrario. Hay dos grandes premios para mí de esta entrevista independientemente de todo el trabajo que hacemos en equipo y que somos todos un equipo porque uno es el que está enfrente, pero somos todos como ustedes bien lo saben y los dos grandes premios son la amistad que yo tengo la oportunidad de hacer con ustedes junto con todo el equipo al poder intimar tanto y segundo, los comentarios de la gente porque ustedes hacen que la gente los conozca realmente y esa oportunidad se ve reflejada en todos los comentarios. Aquí sí hay retroalimentación, aquí sí hay ida y regreso, aquí sí hay contestación. Así es que les agradezco mucho. Los quiero muchísimo. Los ayudo todavía más y felicidades por todo lo que han hecho. Muchas gracias y a toda la gente que nos está viendo, gracias. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros que alguna cosa de lo que platicamos hoy también funcione en sus vidas y los quiero mucho y gracias por estar siempre ahí. Muchas gracias y nos vemos la siguiente. Chao. Bye. Gracias. Gracias. Unifón ilimitado presentó Unifón ilimitado presentó